¡Hola! ¡Hola, hola, 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 XCOM! XCOM. Y el último día lo dejamos en el pasillo este, aunque yo juraría que lo dejamos más atrás, pero la gente puede que se te dé transporte o algo así, ¿no? Lo deberíamos dejar aquí, pero como también tenemos una misión, me parece que una partida igual, pero más atrás... Pues eso. Aquí va a aparecer la asesina, y hay que matarla y todo eso. Pero antes de empezar, perdamos el tiempo, que es lo que mola muchísimo. A ver, planes para XCOM. Porque van a cambiar cositas. Queda una semana y dos días, me parece, para que ya no voy a poder jugar más, porque me voy. Así que no voy a estar para jugar XCOM, y quiero terminar la serie antes de irme, por dejarlo cerrado. Y al ritmo que vamos, es básicamente imposible. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer es... Quedan cinco misiones importantes más el final. Por misiones importantes me refiero a las dos misiones de la historia, que quedan lo del portal este, que hay que ir a coger, lo del sitio secreto, que no se llama así, pero vamos... ¿Dónde cogías lo del proyecto Avatar? Y cogíamos... Pero con la tontería queda una semana y dos días, pero va a ser al final una semana, ya verás. El... Perdón. ¿De qué estábamos hablando? Sí. Las dos misiones de los elegidos... Joder. Dominadores o... Cazadores alienígenas, ¿cómo se llamen? Los alienígenas de Valen. Las dos instalaciones donde están los dos alienígenas, que tenemos ya a un tiro de piedra. De hecho... ¡Au! Me ha crujido la muñeca. Si da tiempo, a lo mejor podríamos llegar a ir hoy, a la primera de las dos instalaciones, con suerte. Ojalá. Pero bueno. Quiero hacer en live stream y grabar, evidentemente, esas misiones importantes. Y, evidentemente, cazar a la asesina. Que... Spoiler, dudo que sea muy complicado. Y ya que estamos hablando de spoilers, puede que haya alguna cosa que no veamos, porque el resto lo haré fuera de cámara. Entonces, a lo mejor no va a haber live stream todos los días, porque no me va a dar tiempo. Pero quiero empezar en live stream, literalmente preparados para decir, venga, vamos a esta misión importante. Hacer la misión importante, y si da tiempo, pues lo alargamos un poco más. Si hacen alguna cosa más, que no importa. Pero todo la morralla, porque empieza a volverse un poco repetitivo. Especialmente porque esta serie es la más larga de XCOM hasta ahora, yo creo. Bueno, hubiera sido más largo si hubiera hecho Long War 2 entero, pero vamos, ni de Blast. Eso sí que era más largo que un día sin pan. En esta misión estaba la asesina ya, no, pero me refiero a la de cazarla de verdad. Pero sí, ya sé que estaba la asesina aquí. Pero con las ventajas que le salieron, que las spoileé, no es gran cosa. No es una asesina muy interesante, va a morir muy fuerte, yo creo. Pero eso, el plan será seguramente, a ver si hoy nos puede dar tiempo a llegar a la misión del siguiente dominador. Creo que los decidimos llamarlos. Por Dios, no me acuerdo cómo los llamaban en el juego. Porque el nombre del DLC estaba en inglés, entonces no sé si tuvo realmente nombre oficial los rulers. No sé. Seguramente sí debe tenerlo. Dominador tienen que ser, yo creo que ponía relación de dominador. ¿Qué más da? El caso es que vamos a hacer cosas. Y entonces salí fuera de cámara cósicas. Pero quiero terminar antes de irme porque estoy sufriendo ya. Porque estoy viendo pequeños detalles de mods que quiero cambiar. Mods que quiero meter. Cosas que veo que fallan y no funcionan y quiero buscar solución. Y no puedo tocar en los archivos de los mods. Porque yo usualmente me pongo a meter mods y quitar y poner y experimentar. Y esta vez que pensaba que tenía una cosa que funcionaba más o menos bien, es evidente que van saliendo errores. Y hay cosas, muchas cosas que quiero cambiar y toquitear. Y no puedo. Y me duele en el alma. Entonces quiero dejarlo hecho, para por lo menos decir, vale. Descanso en paz. Luego ya lo cambiaré. Pero eso. Que eso. Que jugaré fuera de cámara. Ahora, en los tiempos que pueda. Algún día a lo mejor no va a haber el avestream. Pero el día que haya el avestream, ¡pumba! Misión importante y lo repetía como 70 puñeteras veces. Deberíamos empezar. ¿Tengo alguien que se infiltre? Como pregunta. Porque como es evidente, ya no me acuerdo de qué estábamos haciendo. Ni a quién hemos traído. Ni que nada de nada de nada. Konig. Konig tiene el traje de Orión. El traje nuevo. Y eso es bueno. La parte mala es que si hoy. Quiero ir a la misión. Que no sé si va a dar tiempo. Como salga otra misión antes, no va a dar tiempo. No tiene que recibir heridas. Ni Adrián. Porque son del grupo guay, digamos. Que tenemos que decidir un color para ponerles a todos al traje. Porque van a ir todos del mismo color. Aunque viendo la dominación del rosa, a lo mejor va a ser rosa. En ese escuadrón. Y a los que tengo que traer también otra cosa. Ah, sí. Estamos recogiendo... Cosicas. Pero vamos. Vamos a tener que matar a todo el puñetero mundo. Y ya está. Que es como se recogen las cosas en este juego. ¿De verdad que no tengo a nadie que se infiltre? Ajá. Tengo... Vale. Sí, tengo a Gonzalo. El caso es que creo que salían enemigos por aquí. Y por allí adelante. Y... Y hay perdidos. Que eso nunca es buena cosa. No con algunos de los mods. Pero es que los perdidos eran una chumina. Hasta que... Use el mod de este de que si te acercas te pegan. Pero vamos a ver. Ah. Arconte chamán. ¿Me hacía falta cadáveres de Arconte chamán para algo? ¿Puede ser? Tal vez. Vamos a no romper ventanas. Hijo mío. Eres muy... Si puedes llegar hasta aquí. ¿Por qué quieres romper todas las ventanas? ¿Y por qué no en esta? Si puedes llegar al mejor sitio de la partida. De aquí no te vas a mover seguramente. Tentador. Soto porque llevo el rifle cheto guay. Y tengo estúpido fuego rápido. ¿Cuánto porcentaje de YOLO estamos hablando ya para empezar? Porque me comprometo a no matar a ninguno de la gente fuera de cámara. Pero... 17 y 17 es igual a muerte. Tenemos que hacer crítico. Y mira que 0% de crítico tengo con esta habilidad. De hecho tengo 0% de crítico en general. Contra los Arcontes. Estúpidos Arcontes. Es posible que no lo matáramos de una. Voy a prepararme para el siguiente turno. Pero no es tan divertido como hacer YOLO. Dejar de no querer morir. Que me comprometo a fuera de cámara no matar a nadie. Pero puedo cambiar de opinión en cualquier momento. Si de repente alguien desaparece es como... Uy, qué lástima. Se ha muerto. No pude hacer nada para evitarlo. Se atragantó comiéndose un hueso de aceituna. Y ya está. Y así puedo librarme de la gente que me caiga mal. A ver. El francotirado este debería intentar subir aquí arriba también. Si puede ser. ¿Qué demonios estoy haciendo con mi vida? Estoy mirando las habilidades pero no qué clases son. ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Hay que dar un poco de vuelta además. A lo mejor si me asomo por el lado por aquí veo algo también. ¿Por qué estoy moviendo al lobo? Que debo mantenerle seguro que también puede curar Biomech. ¡Oh! ¡Luther! Estás en esta partida. Porque la bomba blaster del traje es un poco entretenida porque mira lo que hace. ¡Wii! ¿Dónde la quieres mandar? Así que eso. Tiene rango de la hostia. Vamos a prepararnos. A ver, no deberían verme durante este turno así que ni me voy a quedar en guardia que es lo peor que puede pasar. Simplemente voy a ponerme más adelante. Más adelante no tiene por qué ser mejor específicamente pero... Vamos a hacer como que sí. Sería un putazo que pudieras grabar y luego poner el clip de la muerte en la... Intentaré que no muráis. Paso ligero. Hombre, si veo que las cosas se ponen muy muy mal siempre a lo mejor puedo preverlo y grabarlo. Esto es una cobertura. Yo creo que este mapa ya lo hemos visto, ¿no? O sea, exactamente esta misma estructura con la caja aquí y eso. ¿No es posible? ¿Y por qué estoy moviendo las peores posiciones a los que pueden curar? ¿Me lo explicáis? Porque yo no lo entiendo tampoco pero lo estoy haciendo aún así. Es que tampoco hay muchos mejores sitios. Con tus chetos de usar gancho en todos los turnos. Que esto es una locura. Y además es una armadura igual de buena o incluso mejor que el de la serpiente. Así que no está nada mal. Aquí tenía que haber una puerta, no puede ser de otra forma. Tengo dedicación pero esto tiene tres turnos de cooldown. Es más movilidad. Sal aquí porque hay enemigos aquí. Ese biomex seguramente sea para ti. Oh, ah, códices. También hay una cosa que se me olvidó decir porque ya que estuvo con los spoilers. Enemigos nuevos. Si tengo a Jonathan Rubio. MacGyver. MacGyver que también se infiltra. O sea, infiltrarse. A lo mejor lo más posible es que en alguna de las misiones al azar aparezcan enemigos que no hayamos visto. Pero como ya que tengo que resumir esto porque dentro de la semana que viene a finales me piro. Entonces tengo que hacer cosas fuera de cámara. No hemos visto al códice. ¿Qué digo al códice? Estoy mamarracho. Andromedón. Al and... Hostias. Sectópodo. No hemos visto al sectópodo todavía. Konig, una pregunta. ¿Tienes lo de ataque cercano? Sí que lo tienes. Eso es bueno saberlo porque me voy a meter a lo loco. Va a ser que ya. Porque ese mech nos está queriendo flanquear muy descarado. Aunque a lo mejor meterse ahí con los códices pero tampoco tengo tantas balas. Tengo que ponerle un cargador aumentado a Konig. Me tengo que acordar. Porque va a ser bueno para los encuentros cercanos. Vamos a ver. Es que estaba pensando con el francotirador de los francotiradores matar al conte chamán. Pero a lo mejor me meto con Konig aquí. Y le doy una sorpresa al Biomec. El problema es que se explota el purificador avanzado a mi lado. Eso es malo. Pero... Es tentador. También podría congelarlo siempre que no funcione de la forma contraria y me metafuego a mí mismo. Que nos faltan por ver. Un par de enemigos. Bueno, varios enemigos. Pero los voy a espoilear porque a lo mejor los acabaremos viendo. Seguro. Pero tenemos al septópodo que ver todavía. Y al... A lo que no es un ciberdisco. Al códice. Se llaman códices. Esto se llama códice. Mierda. ¿Cómo se llama la bola? Nunca me acuerdo de la bola. Puede ser a la derecha del mech. Nunca. Vaya. Ya me acuerdo. El gatekeeper no. Cerbero. Está el Cerbero. Y luego... Hay un par de enemigos especiales que aún no hemos visto. Hay tres clases. Que yo sepa. Ay, bueno. Todavía no hemos visto aún ningún... Sectoid de comandante. Ahora que lo pienso. De estos que tenían el cerebro ahí una cosa rara. Esos siempre eran interesantes. Pero no creo que vayan a durar mucho a estas alturas. Hay muchos enemigos que han decidido no salir. Es extraño. Pero que yo recuerde que yo sepa que están metidos en los mods. Un par de ellos que son muy interesantes. Venator, que es un códice mucho más cheto, que cuando lo matas explota. En lugar de hacerte las gritas del vacío, cuando lo matas, o cualquiera de sus clones, porque evidentemente saca clones, hace la explosión esa. Y eso es muy entretenido. Y hay una versión más cheta del cerbero. Que se llama Rift Keeper o algo así. Pero bueno. Vamos a liarla. Me gustaría entrar aquí y poder disparar. Pero cuando entre aquí lo que voy a hacer va a ser la reacción de cuatro cercanos. No el disparo. Maditas reacciones. Bueno, no importa. Tengo que correr y disparar. Me saldrán en el peor momento. Pero digo que a lo mejor alguno de esos no los perdemos si ya aparecen fuera de cámara. Esos códices van a ser un problemilla. Podréis no reaccionar como idea. Oye, 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 oye. ¿Mi disparo? ¿En cuatro cercanos solo es en turno enemigo? Ah, tengo que... No, he confundido el icono. Hay otro que cuando se mueven dentro de mi rango les disparo. Se han cometido errores. Oye, tú no te quedes en guardia. ¿No se ha muerto? Tres de vida. Más de lo que esperaba. Bueno, así por lo menos no explotamos. Y aquí hay una cobertura completa. Vamos a ponerse lancero, supongo. Alternativamente, esta gente honestamente no me da tanto miedo. El problema de los códices es que no se dupliquen demasiado. Y se ha pirado. No, el arconte se ha acercado incluso. Podría ir a por ese arconte, pero me meto en una situación bastante complicada de salir. A ver si hay que sacamos recursos para poder comprar las mejoras de pelotón, por cierto. Que aún podemos ser un poco más ridículos. Tampoco quiero ver a mucha más gente. Oye, Konig. ¿Por qué tienes otra vez movimiento doble? Que estaba yo pensando que he gastado movimiento contigo. Voy a ir un poco a lo seguro. Pero no me hace falta gastar el correo y disparar entonces. De hecho, no me dejan. Es que le he dado yo ya. No tengo memoria. Vamos a por este. A nosotros lo podrán matar los otros. Bueno, bueno, bueno. Vamos a quitarnos la duda, francotiradores. Este arconte, si le hacemos... Vamos a ponerlo más fácil todavía, ¿no? Que como están ligeramente flotando, siempre es un incordio apuntarles. Me encanta que esto no sirva ningún tipo de orden cuando yo voy cambiando objetivos. A por este. Si lo matas tú solo, fantástico para ti. 15. Creo que ya no nos da la suma. Ah, pues sí. Pues eso está muy, muy bien. Ahora, el ninja podría hacer cosas de ninja y luego volverse a ocultar. Pero no hay nadie realmente a quien le afecte. Hombre, tenemos un par de armas de centillas. Tenemos la Doom y tenemos la katana de energía. A un Celatith yo creo que nos lo ventilamos fácil. El purificador podría hacer que nos explotara en la cara. Que eso siempre también mola. Vamos a por un Celatith. Si cuela, cuela. Y si no tenemos el guardián de la sombra para volver a ocultarnos. Ahora, esta cobertura es deficiente cuanto menos. Pero vamos a probar. Si no me descubren, no pasa nada. Ok, eso no lo ha matado. Vaya por Dios. Ha salido lo peor que podía pasar. Ah, bueno, zombies. Es verdad, que era una misión con zombies. Hola, zombies. Ahora, seguramente de las cajas pase como de la auténtica. Lo que haré será matarlos a todos a ser posible rápido. A ver. Los zombies. Hombre, están un poquito cerca de Gonzalo. Pero no es lo que más me preocupa en este momento. Oye, Perico, el de los palotes. ¿Tú tenías... Alguna habilidad interesante? Podemos marcar a alguien más. A este, que es el que peor se ve. Es extraño, porque como los dos francotiradores están fuera del grupo de los guays. Casi no juego con francotiradores. Que siempre abusaba muchísimo de ellos. Voy a intentar librarme del codice este, que está más apartado. Que va a ser probablemente el que más problemas me dé. Probemos. O sea, vaya que sí se ha muerto. Y podríamos preparar el arma para luego. O, tu compañero no es Gonzalo. No, espérate. Tu compañero, el tuyo, sí es Gonzalo. Digo, a lo mejor le podrías dar turno extra para que saliera de ahí. Bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Podríamos intentar matar a alguien con... Con MacGyver también. Porque al fin y al cabo su arma no es mala. Y cabe la posibilidad... Ay, tiene silenciador y por eso no suena la balana. Bien. Que no se ha revelado, así que... Muerte de las alturas con tu clase puede ser interesante. Oye, por cierto. Es verdad. Que me he traído esto a la misión para no llamar la atención nada en absoluto. Es bombardeo por satélite, que es lo peor que puede pasar. Tú no tienes que disparar dos veces. Acércate un pelín. Estos puñeteros codices son un problema porque es difícil apuntarles. A lo mejor voy a ir a por este. Nuestra pistola sí que no está silenciada, ¿eh? Esto nos desvelaría. Ay, coño, que el Mac todavía no está muerto. No llegamos a acuchillarle por no salir de la ocultación. Va a haber que plantearse matarle y tal. ¿Cómo es que nadie lo ve? Es que estáis todos ciegos, coño, y el purificador. Madre mía, nadie sabe mirar hacia atrás. Está ahí, o sea, que es muy grande. Que os da tortícolis o algo. A ver. ¿Connick tenía lo de imparable también? O sea, lo de intocable. Nope. Espero que no me tire una granada de ese purificador, porque honestamente no sé cómo ir a por él. Lo había olvidado. Estaba mirando solamente adelante. Yo también, y no hacia atrás. Podemos darle vigor a alguien. Pero no es nadie realmente que me resulte súper útil. ¿Aún podemos fallar? Ese purificador me podría fastidiar. Es un poco pronto para tirar el... Pero... Llamar la atención tampoco sería mala idea. Para tirar el cebo. Pero es que viendo los que me quedan... Voy a intentar matar el Celatick contigo. Menos mal por los pelos, pero menos mal. Tú al otro Celatick si cuela. Fue un fracaso no matarlo de uno. Lo he esquivado, pero mismo que teníamos lo de quitar vida. No, no tengo lo de quitar vida con esquivar. Ha sido de suerte. Y ahora tengo un disparo garantizado. Contra uno de los códices. Aunque casi no merece la pena ni gastarlo. Es que es un 92%. Pero yo es que me conozco los 92% en este juego. Me cago en... Y aunque había la posibilidad de que nos muriera. Y efectivamente... Ay, que el Sin Cara sí que vive. A ti sí que llego a acuchillarte. Ahora, como falle el derribo silencioso y me vean... Tengo un amigo aquí al lado que me va a dar un abrazo. MacGyver. Uh, premios. Tengo que producir la... Las veces que te dan premios, pero bueno. Como ya digo, cosas que cambiar. ¡Yu! Y aquí está Johnny. Pero... No es gran cosa. Es que tiene todas las habilidades para que nos pongamos al lado con las espadas y las hagamos un Cristo, vamos. Y poner algún air por ahí. O al pistolero. Que dispara cuatro veces en guardia y liarla. A ver, disparos en guardia es igual a bueno. Hay que recordarlo. Te has movido dos veces. Bueno, no se ha transportado en una posición muy muy buena. Ahora me van a fastidiar las armas, como siempre. Bueno, podría haber hecho más. Tú, no tires granadas de fuego. Ahí está la granada de fuego. Es que no falla. Ah, que encima llama a los perdidos. Claro que sí. ¡Gran trabajo! Tío que va en contra de los perdidos. Madre que le parió. Justo Koenig necesitaba que no recibiera heridas para poder ir antes sin perder mucho tiempo a la misión esta. Maravilloso. Lo bueno es que te has puesto a mi lado. Así no tengo que moverme, así no me pegas tú a mí. Así que bueno, por lo menos, bar de zombies fuera. Las cajas se las van a llevar los teapen me da lo mismo. Para ellos. A ver... Necesito trabajo en equipo. Ay, mierda. Tampoco me puedo acercar mucho, mucho. Digamos que aquí. Pero me tienen que ver. Médico. Médico. Vaya, por Dios. No te toca disparar a ti hoy. Pero con suerte verás a Koenig. Vaya, no ves a otro. Es justo que necesitaba para quitarme este fuego. Por eso ya no puedo disparar. ¿Puedo tener algún personaje? Me parece que ya no nos quedan personajes... Disponibles. Buenos días. Se ha muerto, pero muy fuerte y muy lento. Y me he dejado sin cobertura. Oh, claro, es verdad. Explosiones. A quién le importa, son perdidos normales. Es más, si pueden pegar alguna colleja cuando se mueve invisible por ahí la asesina, mejor. Le cortamos el paso. ¡Uh! ¿Spider Koenig? ¡Sat! ¡Claro que sí, hombre! Lo acepto a regañadientes, pero te digo más. Si la llego a fallar, me cago en todo lo que se menea. Recarga gratis. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Por supuesto. Dos de vida, manda. Acojonante. ¡Ay! Tenemos zombies que alzar. Aquí no hay nadie. No me desveles. Es el dilema de esta clase. Tiene arma buena y quiero usarla, pero puede ser desvelado. A ver. ¿Cómo te mato y alzo un zombie a la vez? Porque quiero alzar zombies. Más zombies es más mejor. ¡Hostias! Tenía el ejército zombie. Aquí hay tres zombies uno al lado del otro. Tenía que haber usado eso. ¡Vaya que fallo! Que no me he acordado que tenía el ejército zombie. Bueno, ya no merece la pena porque voy a alzar dos de ellos. Pero luego obtenemos... Mira todas las cantidades de cadáveres que vamos a poder generar, ¿sabes? Y vamos a poder pasar a nuestro bando con un poco de suerte. Así que casi mejor no haberlo usado ahora. Tengo recargas gratuitas. Me parece muy bien todo esto. A ver si me echo para atrás y veo al tío que me está fastidiando aquí detrás. O le puedo hacer un protocolo de combate. Porque con una de vida que se ha quedado el desgraciado... ¿Alguien puede matarse sin cara? ¿No ves al de atrás? Me cago en posmata a este. Que sigue habiendo un estúpido códice con un estúpido punto de vida. A ver, aquí podemos empezar a generar cadáveres ya. Pero muchos porque mis francotiradores... Me devuelven los puntos y tengo dos ahí apostados. A lo mejor lo hago. Sí, ¿por qué no? Pero la cosa... Aquí vemos al códice. Necesito ver a ese códice. En esta partida se van a hinchar los francotiradores. Yo lo digo ya. Lo preveo, lo presiento. En mi gónadas. Buen trabajo. Lo ha esquivado, sí. Me parece a mí que no. Bueno. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Otra vez, otra vez. ¿Mega está en la prisión? Creo que no. Si es que no van a fallar ni un disparo. Y además puede... Tienes recarga gratis. ¿El otro tiene recarga gratis? No, pues le vas a dejar unos cuantos zombies a él. Porque tú vas a poder matar a todos los demás tú solo. Y además preparó el arma en el turno anterior. No va a fallar un puñetero de disparo. Son todos cienes. ¿A quién me cae peor? Este zombie en particular. Los francotiradores están hiper chetos en las misiones de los zombies de toda la vida. Y más cuando tienen pistola también. Pero aquí no se puede, creo. Bueno, sí. Se lo puedo poner en la armura de inventario. Ahora. Y entonces recargas y ya mata el otro. No te preocupes. Sí tiene munición cuasi limitada. ¡Vale, tengo uno! ¡He recargado! Yo que se queda en guardia con la pistola. A lo mejor viene la asesina. ¿Por dónde íbamos? La ninja del hacendado sigue cautiva. Sí que lo sigue, sí. Y no me sale su misión. Pero ahora vamos a empezar a llevarnos mejor con los... Con los segadores. Así que puede que aparezca. Ah, y luego a lo mejor me quedo en guardia también. Pues se viene la asesina. Esta gente no se va a mover de aquí. ¿Para qué? Perdón. Recarga gratis. No me tires la mierda de lo apuntado. Y ya está. Toda la ciudad está despejadota. Aunque aún quedaba un grupo de enemigos más por aparecer, supongo, ¿no? La pelea por Vercula es el mejor francotirador, ¿verdad? Teníamos que decidirlo. Aunque creo que ninguno de los dos francotiradores va a entrar en el grupo de los Ways, ahora que lo pienso, ¿sabéis? Pero alguien tendrá que entrar en el grupo B y otro en el grupo C o Z. Aunque a lo mejor entran los dos en el grupo B. Así que vamos a no decidir nada, probablemente. Esa gente me suelta cosas que quiero, probablemente. Las Biobipers son las que explotaban, que no nos pudimos llevar su cadáver en la otra misión. Ahora sí nos... Espera, o si nos llevamos su cadáver. Creo que si nos llevamos su cadáver. Quedaban más perdidos. ¿No hay ningún perdido que explota? Qué raro. Ah, no, sí, hay uno. Los boomers, mía, lo que desgraciado. Hablo de una caja de más pa' joder. ¡Uh, buen trabajo! Observa lo que quieras. Ahí, no puedo volver a tirar lo del apuntado rápido. Observa esto. Eh, 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 ¿por qué? ¿Por qué te has hecho visible y por qué no te has venido a por mí? Si siempre vienes a por mí. Bueno, pues rematar a esto. Quiero su delicioso cadáver. Enemigo eliminado. ¿Por qué todo el mundo explota? Porque es que además el purificador también va a explotar. Podríamos hacer bajo la sombra contra uno de los zombies. A ver si cuela. 5 a 8. Menos mal que está mejorado. Pues adelante. ¿Con qué has disparado y cómo has disparado? Da igual. Él sabrá cómo hace las cosas. Mientras MacGyver puede seguir infiltrándose por aquí, pero eventualmente lo van a descubrir muy descarado. ¿Y si exploto ese Lost Boomer al lado de ese Biotrooper? ¿Qué ocurrirá? ¿Y si tiene un ataque por satélite? Así muy hardcore. A ver, es que esto le va a quitar más. Pero esto es entretenido. Decisiones, decisiones. Explotémoslo. Los Bombers explotan. Punto. Al morir. Te han descubierto una lástima. Pues vas a disparar otra vez. ¡Pum! Ah, es verdad. Cuando me desvelo tiro una... Una de esas. Eso está muy, muy bien. Y eso estaba muy cheto. Cuando jugabas con RPG, pues lo podías poner a todo el mundo. ¡Ejem! Ahora, gracias. Y aquí vienen los perdidos. Y aún va a tener que haber otra explosión mínimo más. Este purificador de élite. A lo mejor lo podéis parar en lugar de al Biotrooper, que está sin cobertura. Y a este lo ven mucho peor el resto de gente. No ha sido un gran daño. A ver. ¿Qué haría el zorro? Es que la tentación siempre está ahí. Es difícil ignorarla. Tirar mis hilazos a todo. A ver, a ver, a ver, a ver. Hombre, podría hacer un par de protocolos de combate que no quitan suficiente. ¡A ver, a 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 ver. ¡Uf! Adrián, ¿por qué corres tan poco? Porque te he puesto en un sitio donde es difícil moverse. Ay, si solo pudiera llegar a todo esto de aquí. Es que iba a ser una risa. No quiero tirar el misil en este turno porque si vienen los zombies no tengo a los camperos preparados. Podría venir hasta aquí corriendo a los YOLO para en el siguiente turno hacer el ejército zombie de la hostia. y puede que lo haga. Yo mientras tanto creo que voy a repartir un par de abrazos. ¡Abrazo fuerte! Vaya, por Dios, pero te has quedado sin cobertura. ¡Qué problemas! Más grande es esta. Ya muy cerquita la asesina. Y otro abrazo. Aunque a lo mejor lo voy a explotar y voy a cargarme a mis propios zombies. Pero tengo más donde elegir. Que no voy a tirar el SAT. Que el SAT me parece que va a reaccionar a todas las explosiones del SAT para que vengan zombies. Es un suicidio, loco. Joder, no quería gastar mi correo y disparar pero me parece que voy a tener que hacerlo. Antes alguien tiene que matar a ese tío. Yo no me acerco ahí sin que se haya explotado. ¡Oh! No ha explotado, mejor. ¡Bio trupe! Oye, no estaré pasando por encima del ácido, ¿verdad? Gracias a Dios, no. Buenas. 31. Completamente razonable y normal. Y luego en el siguiente turno muchos zombies. Aunque no sé si me van a... Voy a llegar a ver los zombies. Me va a quedar... No hace falta cobertura, son zombies. Pues sí que los veo, sí. El siguiente turno creo que voy a atacarle con zombies a la asesina. A ver qué ocurre. A ver si la puedo matar solamente con zombies. Voy a hacer el daño. Me ha salto que ha hecho con un arma. Ni la más mínima de las ideas. No me acuerdo. Quiero decirte algo del tipo de 45 o algo así, como mucho, 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 mucho. Y lo estoy dudando bastante. 30 y pico, a lo mejor puede ser lo máximo. No tengo ni... No me acuerdo, no me fijé nunca. A lo mejor sí me fijé, pero claro, como no tengo memoria, pues no me acuerdo. Ah, sí está marcando cajas. ¿A quién le importa? Uuuh, que viene la asesina. Oh, no. Hombre, no solo turno, a lo mejor más contando... ¡Ay, no! Abductores, no. Esto yo creo que es lo peor que me podía hacer los abductores. Lo que más me podía fastidiar. Vaya, por Dios. Ojo del mea conic. Y creo que está yendo a por conic. Está súper alejado. Se lo ha hecho a los zombies. Menos mal, es tonta la pobrecica. Oye... ¿Aductores? Qué pena decirte que es cuerpo a cuerpo de zombies. Es una forma de humano más inferior todavía. A menos que no haya más remedio, deberíamos evitar dañar las cajas. Si queremos volver a casa con algo... Yo no he seguido. ¿Dónde vas a oír que no pueda encontrarte? No lo sé. Ahora la misma pregunta, pero al revés dirigida a ti. ¿Dónde vas a ir que no te vaya a clavar esto en el lomo? Ahí es verdad que se mueve cuando le disparo. A lo mejor debería dejar los francotiradores para el final. Bueno, yo iba lo que iba. Si cae una asesina, honestamente, me da un poco igual. ¿Cuántos zombies quiero? No sé si voy a llegar a esos dos de ahí, pero esos son cinco zombies, probablemente. Cuatro. Bueno, cinco, ¿no? Son cinco. Fantastibuloso. Ochenta y uno. Creo que lo acepto. No puede ser de otra forma. X con... Que te rajo. Que estoy muy loco. Que te meto con... Ya sabes. Alternativamente, esto es un ataque cuerpo a cuerpo. Voy a tener que pasar por el lado del salvaje de los perdidos. Ahora voy a ir a por este, que está más lejos. Pero no pasa nada. Pues me ha metido una buena colleja el cabrón. Lo mismo digo. Francotiradores, no veréis a esa asesina para ver si se mueve hacia mí. Porque se ha ido lejos, pero lejos un rato. Oye, vuelve. Si yo solo quiero hablar. Ocho, un poquito menos de lo que esperaba. No, no me estás buscando. Te estás alejando. ¿Qué te crees que no me he dado cuenta? Pero sí me he dado cuenta. Estás huyendo como una cobarde. A ver. Si utilizo a Gonzalo para acuchillar a este abductor... Tengo otro abductor aquí, si me desvelo. Y a la asesina en una posición regular de bien, solamente. Pero es que... Si pudiera ver a ese otro... Creo que puede merecer la pena y tengo un zombie al lado, a lo mejor para parar el golpe. Con suerte no vienen a por mí. Y eso es si me desvelo, que puede que no. Pero a mis ninjas les gusta mucho desvelarse en los peores momentos. O es que no hay suerte. Que no sé de qué estás hablando. ¿Quieres que te dispare? No llego. Pero la intención es lo que cuenta. Eh, ¿por qué no? ¿Qué haces? Gracias. Déjame de ir para. El ejército de zombies se va por la asesina. A ver qué opino. Enseguidita. A ver. Creo que si me dedico a ello... Y hago un poco de Speeder Koenig... ¡My mierda! Me he cargado el tejado. Podría haber llegado a dispararla. Voy a poder llegar, pero con un ángulo regular solamente. Podría tirar la granada, pero tal vez no. Si hubiera utilizado el espectro yo también, hubiera llegado mejor. ¡Ajjj! Es un muy mal porcentaje. Este tampoco es que sea para tirar cohetes. Y si utilizo el gancho ahora, el gancho me sirve para huir. Pensaba que iba a ver el tejado de atrás, pero no. Esto abre una nueva cantidad de posibilidades interesantes. Speeder Koenig, Speeder Koenig. ¿Qué cojones has de aquí dos perdidos? La partida es más grande de lo que esperaba, bastante. Oye, ¿vosotros qué cojones estáis haciendo aquí? No se te ocurra fallarla, ¿eh? Gracias. Si podría haber sido un boomer, me hubiera fastidiado. Me da mal que las recargas son gratis. No veo a la asesina. No me preguntes por qué no la veo. Pero a eso sí lo he visto. ¡Oh! Acción sin coste. Por favor, cuéntame más. Asesina que te afectan los disparos en guardia. Zombies. ¿No creéis que podríais hackear la caja? Me parece que no son suficientemente listos. Nada, déjalo. Es un zombie. Voy a poner a la gente en guardia por si se viene para acá. En lugar de hacia Koenig. Que sería lo más inteligente por su parte. Puede que no se mueva. Eso no lo había pensado. ¿Los zombies pueden coger los botines? No. Son zombies. No razonan una cosa espectacular. Si no estaría rotísimo, vamos. Que ya es bastante entretenido de por sí. ¿A dónde vienes? ¡No! Le he quitado menos de lo que esperaba. De todas formas, con un disparo en guardia que te afectan, se supone. Oye, sin tocar. Vaya, por Dios. Cérdate a los mordes. Koenig no tiene que recibir heridas porque tiene que ir a una misión luego. Perdidos y veros a la mierda. Sí que es grande la partida. Aunque da un salvaje por ahí. Buen trabajo, asesina. Primera vez que disparan la escopeta. Ay, qué tía más pesada. Si no me hubiera salido tan lejos, estaría muerta ya por todos los disparos en guardia. ¿Que tengo que matar a toda esta gente? Madre mía, voy a tener que matar zombies. Espero que los francoteadores los vean. A casco, porro. Porque si no se van a llevar todas las cajas y hemos venido para nada. Luego. Que a lo mejor no me conviene que se mueva. Ajá. ¿Y si hago así? Esto estoy dispuesto a aceptarlo. Pero creo que me voy a cargar un par de zombies antes. Ahora. Antes de ello. Koenig. Tranquilo. Si estás bien. No te quedes mucho tiempo de bajanda. Si solamente es una herida superficial de media vida. No llegaba. No seas llorica. El resto de gente al estar tan lejos son un poquito inútiles. Menos mal que trae a los camper. No hay gente. No hay gente para rular aquí. Vale. Tengo cuatro disparos. Tres zombies y una asesina. No tengo protocolo de reanimación. Ya lo sé. Porque hay que elegir. Y prefiero pegarle a la gente. Porque soy un agresivo. Hostias. Cuánta vida tiene ese zombie. Ha desayunado bien. Podría no matarle. Paso. Que lo desencargue el otro. Aunque el otro quita menos con el arma. Es que es bastante probable que no lo mate. Tengo un poquito de miedo. Paso. Quiero disparar a la asesina que seguramente muera. Y quiero maximizar mis posibilidades. Asesina. Esta es para ti. Me he guardado la mejor. Por favor. Acojonante. No sé para qué os pago. Y ahora está en cobertura completa. Maravilloso. Y no voy a disparar a este zombie que tiene más vida que un bancal. ¿Puedo marcarla dos veces? Connick ya está durmiendo. Si es que las viejas costumbres. Pues no sirve de nada. Pero había que intentarlo. ¿Puede usted morirse por favor? No seas estomante. Gracias. Nada tan difícil. ¿A que no? A lo mejor podría haber hecho el disparo de precisión. Pero estaba en cobertura completa. A lo mejor no me dejaban. Aunque me duele huir de un adversario indigno. Ah, te sale disparo gratis. Mira que bien. Buen trabajo. Oh, esto sí que es un crítico. Ey, subidas de nivel. Se siguen peleando por ver quién es mejor. No deben quedar muchísimos zombies que matar. Así que mandemos a los míos a explorar. ¿Dónde estáis? Correr. Correr, mis preciosos. Volar. Tú también. ¿Dónde pijo están? Ah, ahí. Buah, muy, muy, muy atrás. ¿Conig? ¿Te has despertado? Buen trabajo. Quédate en guardia. Ya vendré. Ahora mismo están demasiado lejos. También podría haberle hecho alguna caja yo también. Voy a coger alguna caja por si las moscas. Porque empiezo a mosquearme esto ya. Que se las van a llevar todas. De hecho, estas me las puedo quitar. Eso es mío. Ah, está bien. Ah, perdón. Me hace invisible. No importa. No llego. No llego. Por Dios. Lo hace que lo hacéis a posta, ¿eh? Esto es un mal gasto probablemente. Pero qué demonios. Coge las cosas. Anda. Espera. Me acabo de dar cuenta de un detalle. Estoy pensando que son cajas. Con llegar corriendo lo cogen también. Dios, no sé en qué estoy pensando. Es nada bueno seguramente. Ea, pues coge dos por el precio de una. Aunque hubiera llegado cualquier otro también a esa caja. Da igual. Da igual. No lo habéis visto. No tenéis pruebas. No, vamos a acercarnos. Si los zombies están en cuenca. Ahí está caja. Bah, no llego ni de Blast. Acércate. Aunque honestamente, cuerpo a cuerpo a los zombies va a ser un poco tontería. Besa por la caja. Besa eventualmente... Da igual. Esta misión está terminada. El trabajo en equipo lo iba a malgastar de otra forma, seguro. Si no. Venir a mí. Has tenido que ir porque estaba más lejos, eh. Conigo, y no estás muy fino. Perdona que te diga. Tengo el módulo hipervital. Podría recuperar a Koenig para la siguiente misión. Si hiciera falta. Y puede que a lo mejor sea una cosa que hacer. Me cuesta un núcleo del erio, pero ahora mismo tengo de sobra interrogación. ¿Interrogación? Probablemente. Tú te vas a dedicar a las cajas. ¿Por qué? A través de Gonzalo. No pasa nada de nada. Como me gusta el gatillo sensible. Vamos a ver quién puede matar gente y luego se encargarán los francotiradores de limpiar y a tomar por saco. El módulo hipervital es una cosa que nunca jamás utilizo, porque cuesta un núcleo del erio. Pero recuperas a una persona para que vaya a la siguiente misión, cuando vaya a empezar la misión, en la pantalla de iniciar misión, gratis, básicamente. ¿Podemos ir hacia ellos sin que nos peguen cuerpo a cuerpo y recibir heridas tontamente, Koenig? Porque si subes de... quiero que subas de nivel. Como idea. Aunque los zombies... me parece que mucha experiencia no daban. Ese está... eternamente muriéndose en medio del aire. Ese zombie, oye. ¿Podría subir o no? Tocaba hoy. Mierda. ¿Qué me falta? Zombies... necesito que exploreis un poco. Hay alguien que no veo. Ah, míralo. Míralos. Tres. Teneré una granada para que todo esto no sirva de para nada. A ver, sin tocar. Vamos hasta aquí. Mierda, sí que voy a pasar por al lado de uno. Pensaba que no. ¡Yu! Ah, tengo reflejo relámpago, yo también. Que os muráis. Ya. Esperar. Esperar. Cansaliedres. ¿Será posible? Pues, ¿quién queda? No tengo protocolo de escaneo con ninguno de mis médicos, ¿verdad? A la derecha del mapa, yo creo que no. La derecha del mapa precisamente está limpísima. Salvo que esté arriba. ¿Algún otro zombie puede explorar? Mirar por aquí, tal vez. Pero que poca visibilidad tenemos entonces, macho. Por amor de... Hombre, puedo quedarme en guardia porque Koenig ya no va a llegar a nadie más. Golismear. No veo a nadie. Ese zombie es una estatua, ¿no? Arriba a la izquierda... Puede estar aquí. Que no he mirado todavía la gente. Zombies explorar. Y si es en altura, mejor. Podría ser que aún quedara alguien de Advent, curiosamente. No solamente zombies. Pero seguro... Estoy casi seguro que va a ser un zombie triste él solo por ahí. Voy a tener que desvelarme bastante, pero... Necesitamos ver. Nah. Zombies seguir golismeando por si las moscas, pero por aquí ya no queda nadie. No. 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 Alguien tiene que haber en alguna parte. La pregunta es ¿dónde? Voy hacia allá. Con cuidado que este ya no es invisible. Nada, oye. Que no hay huevos. Nada, las corturas son para los perdedores, que es lo peor que puede pasar. ¿Puedes marcar la caja? Espera, ¿puedo correr y marcar? ¿A qué juego he jugado yo entonces hasta ahora? Que no me acuerdo de esas cosas. Aquí había una caja pero no había nadie. Ubicación confirmada. Francotiradores, me parece que os vais a quedar en modo vigilancia. ¿En el edificio podrían haber alguien? Es una acción gratis, pero yo juraría que va. Que es una acción gratis, pero tienes que hacer el principio de tu turno, no al final, no se puede. Después de correr. Lo que sea. ¿Alguien quiere venir? No, fuerzas de aven... Hay un perdido por aquí abajo mío seguro. Esa cámara estaba muy mister... O puede que sea este perdido, claro. Pero la cámara debajo mío me ha inquietado. ¿Tú misma? Siempre hay un tonto, macho. Menos mal. Ese era el último. ¿Cómo? Si tengo que matar a todo el mundo, ¿cómo no he matado a todo el mundo? El juego sabrá. Y solamente ha cobrado Koenig, justo el que quería que no cobrara. Como no puede ser de otra forma. Y seguramente tenga la foto él por matar zombies a posta con él. Bueno, también ha matado más gente. Cuenta abajo Koenig. Ahora espero que no te quedes mucho tiempo de baja. ¿Pero cómo es que no he matado a 3D? 3D lo sabrá matar a Azben, yo creo que no. Yo creo que Azben no ha hecho ni el huevo. Nada más que joderme la asesina. Y lo de aturdir, no sé yo. Pero ya digo, a lo mejor el módulo hipervital va a ser la respuesta a todas mis plegarias. Porque si nos da tiempo, podríamos ir hoy a la misión. Cheta, guay. Siempre que no haya nadie que esté... Hay un problema. Mr. Kimon debe estar quitándose efectos negativos, ¿a que sí? Eso a lo mejor, aún así tengo que esperar tiempo. Puede que haya otra misión que no sea la buena. El cansancio se cura con el módulo hipervital... Todo se cura con el módulo hipervital. A excepción de rasgos negativos. No hay tiempos de carga penas. Puedo tener personaje que no queda a nadie libre. Que yo recuerde. Conig... No, aparecía aquí. Pero ahí cuando los palatos ha subido. Separándole más todavía de Palle. Muchos cadáveres es bueno. ¿No te había investigado a ti ya? Pensaba que mi arma me la dieron con tu cadáver. No sé por qué. El arma esa que tengo puesta a las iónicas... Pues eso. Pensaba. No me amenaces con rasgos negativos. Que eso me da miedo. Conig. Seis días. ¿Estáis entrenando el vínculo? Ah, no. Perdón. Mr. Kimon. Heridas moderadas. Pero tiene miedo al fuego. Eso del miedo al fuego sí que va a ser un problema. Porque no puedo meterlo aquí hasta que no se recopere de sus heridas. Voy a encender a la gente de todas formas. Pero eso es malo. Eso es malo. Vigilancia larga sin lugar a dudas. Esto da igual. Un poquito. Dedicación... No está mal. Aunque para un frangoteador no tanto. Centro de masas también sería bueno. Vean, eso es un punto de los comunes que gasto. No pasa nada. Las arcas pueden permitirse este gasto. No es como si no hubiera chetado a la otra. Te hubiera dado todas las habilidades prácticamente hace un segundo. Lo mismo, digo. También debería dártelo a lo mejor. Pero a ti te va a costar más. Vigilancia larga también. Entonces estáis empatados. La decisión ha sido que no hay decisión que tomar. Seguimos como vamos a empezar. ¿Desde cuándo tienes esto aquí? Valle. Y no me has dicho nada. Así no se hacen las cosas. Porque esto es bueno. Si podemos combinar con esto. Pero es que son muchos puntos. Que esta cuesta 25. Que esta es especial. Que esta es tacheta. Que además tienes siempre vigilante. Misterioso. Y te lo compré a posta además. Te compré esto y no vi que al lado estaba esto. Es que si lo dejo para luego se me va a olvidar. Porque lo sé que se me va a olvidar. Pero son muchos puntos. Tenemos que hablar luego de repartir los puntos entre toda la gente. Pero por ahora. Compraré esas dos cosas que está muy cheto. Aunque no es parte del escuadrón que va a ir a la misión importante. Pero bueno. Ea. Me vendrá bien para el futuro. Es una inversión. Vale. Estamos analizando la torreta. Es verdad. La torreta. Podría hacer la instalación esta. Pero ahora mismo el dinero creo que está mejor invertido en otras cosas. ¿Y de dónde sacó el fuego rápido? No era parte de las ventajas. Un segundo. ¿De dónde saca el fuego rápido? ¿Qué tienes? Que te da fuego rápido. ¡Ah! El... Lo del prototipo este. Por Dios. Mejoras. Esto que le puse. Le da la posibilidad de utilizar mi alok. El usuario puede hacer una oleada rápida de disparos. O sea, lo del fuego rápido. El prototipo este. La movida esta. Está más cheto de lo que esperaba todavía. Fantástico. Pues le viene de puta madre. ¿Quién quiere subir de rango? Pacho y lobo. No participáis en la misión importante. Así que adelante. Y alguien está entrenando vínculo también. Pero no recuerdo quién. Pero quedan trecidas. Así que ya me saldrá la advertencia. Por si acaso vamos a guardar en la partida de guardar. Pues esa mierda está chetísima. No sé cuándo me la dieron ni por qué. Pero ya podemos venir aquí. Pero no debo. Lo que sí que quiero hacer. ¿Qué tenemos por aquí? Datos. Hombre, tengo bastantes datos. Este mes fuimos al mercado negro, ¿no? Voy a pasarme por si las moscas. Avenger trazando nuevo rumbo. Tengo que contactar. Tengo que irme yendo a la misión de rescatar al... Sí, esto está. Esto está hecho. Aquí. Porque esta misión, en cuanto haga esta, me vendré para acá. Porque así puedo poner... Como no tengo muchas investigaciones activas, porque no tengo muchos cadáveres... Hablando de cadáveres. Hemos conseguido un cadáver que se va a poder investigar. Eso va a ser bueno. Pues eso. Que se pongan a investigar la cosa que se extraía de aquí. Que además era requisito para poder luego analizar lo del códice. Que tengo que clavarle el pincho al códice. Y eso cuanto antes lo haga, mejor. Pero bueno, toca esperar. Podemos recoger tres de suministros, sí que hay. Pero he pensado que no. Vamos a establecer contacto aquí. Espero no dejarme nada a medio. Hay aleaciones que coger, pero... Hombre, aleaciones... Por ahora parece que voy bien de aleaciones, pero ya digo que bajan... Que es una locura. Solo me vale para esto. Ha sido una pérdida de tiempo. Investiga al Viper. ¿El laboratorio secundario está en lo suyo? Ok. Y me seguirá apareciendo el aviso ese, aunque sea mentira. ¿Quién? ¿Quién está diciendo que se siente mal? Consigo mismo y su organismo. Si este es uno de los guerrilleros. ¿De qué me estás hablando? ¿El que es tontico? Ya sabíamos que era tontico. O el que es cazador de los elegidos, que son dos ventajas positivas. Deja de decirme que... Estúpido juego. ¿Tai Gun estás bien? Buen trabajo, Tai Gun. Muy buen trabajo. Ahora investiga esto, de verdad. Cero días. Sigo centrado en la prioridad de investigación actual, comandante. ¿Estás seguro de ello? Dirigiré de inmediato nuestros esfuerzos hacia el nuevo proyecto de investigación, comandante. Le avisaré en cuanto haya progresos. Me aseguraré de que el nuevo proyecto sea la máxima prioridad, comandante. Le notificaré en cuanto haya alguna novedad. No le digáis nada. Son secuelas de la operación. Dejarle a sus cosas. Él sabrá lo que se hace. A lo mejor es alguna especie de conflicto con lo del laboratorio secundario, pero ha sido un poco raro. Compra el tamaño del pelotón. Es verdad, conseguí dinero. Espera, ¿y puedo hacerlo? Digo, no, tiene que subir con el de rango, pero es que Cirilla le adelantó. Oye, y la ventaja de que costara más barato la hicimos ya, ¿no? Vaya que sí. Es ligeramente más barato al máximo. ¡Yuhu! ¡Adiós, dinero! Pero ¡yuhu! ¡Bien! 19 suministros. Así es como nos gusta jugar. Por lo menos a mí. Pero estamos generando un huevo de armaduras. Eso será bueno a lo largo. Puede que la gente sobreviva. Ok. Te voy a creer esta vez. Cuéntame. ¿Qué has investigado? ¿Una armadura? Fantástico. Muy bien. Y ahora me dices esto. Vale, gracias. ¿Tú crees que puedes hacerlo o...? Circia está ansiosa por empezar, comandante. Lo que tú digas. Creo que no habría anticipado estos resultados. Sí, sí, sí. Tú a tus cosas. Pero no tienes tantos soldados. ¿Cómo que no...? Ahora sí que hay que decidir. Un momento. Sí, no. No puedo investigar nada contigo, Taigan. En este momento. Está haciendo otro laboratorio. Recursos al no investigar. Por favor, denos instrucciones cuanto antes. Descansa. Descansa. Si ya tienes bastante con lo tuyo. Vale. Necesitamos 12 soldados para la cheto misión. Uno. Y su compañero a tomar por saco de abajo. Dos. Sigue cansado. ¿Cuánto tiempo piensas estar cansado? No puedo meterle al bar, ¿verdad? No. Porque está en otra instalación. A lo mejor podría ir a lo de curar más rápido. Pero voy a esperar estos ocho días y a ver qué pasa con ese hombre. Rápido. Decidamos el color. ¿De qué color van a ir los soldados? La misión hacia el anillo. No les he puesto a hacer nada de nuevo, ¿eh? Es verdad. Podríamos localizar una movida de estas. Para que dejen de salir, aunque no salen casi nunca. Pero bueno. Esto no lo había hecho ya. En mi mente lo había hecho ya. Si acabas de salir por primera vez. Vamos a hacerlo ya. Definitivamente. A ver si podemos hacerlo antes de que termine el mes. ¿Quién quiere ir? Tenemos un templario Sion que lamentablemente no tiene amigos. Se va a ir con un par de robots. Tú no eres un robot. ¿Quieres ir de misión también? Ahora eres un robot. A por ellos. Sí, qué más da. Ya entrenarás tu mente luego. Rojo, que corren más. Rosa. Hay que ponerles uniforme a la gente. Porque ahora van a ser por escuadrón. Un color para el equipo A. Un color para el equipo B. Amarillo. Para infiltrarse bien. Hombre, la mayoría diría de mi escuadrón que quieren rosa o violeta. Porque vamos, la madre que les parió. Todos rosas y violetas. Salvo estos que son verdes por llevar la contraria. Y estos que son naranjas. Pero los demás... Podríamos hacer una combinación entre rosa y violeta. Color primario rosa. Color secundario violeta. O al revés. Súper elegante. Morado, morado, violeta, lo mismo es. Dorados. No. Dorados podrían ser los segundos. Porque seguramente... El segundo escuadrón seguramente va a ser... El Aquimbo. Con tonto el que lo lea. Junto con los dos parejas de francotiradores. Y ya veremos quién más. Imagino que Lúcer entraría en el segundo grupo. Bueno, ya está con un francotirador. Porque el primer grupo va a ser... Conig y compañero. Cirila y el Sionico. El Javier John. Johnny Mega con Archie. Luego me saltaría este. Para poner a Mr. Kimón. Con Jack Sparrow. Y no he contado la gente que tenemos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve, diez. Y Romerales. Y... Y Conchi. Que Dios mío. Tiene que subir un poco de rango. Y también son verdes. Violeta el equipo A. Azul el equipo B. Y el equipo Z naranja. El equipo Z a lo mejor va a ser... Stroud Pool. Pero es que hay que crearlo y eso... Madre mía. Decir cosas de forma aleatoria en el chat y ya me apaño yo. Yo quiero amarillo dorado. Si no va a ser muy complicado. No es muy complicado decir colores. Los preescolares saben distinguir los colores y nombrar la mayoría de ellos. Venga, equipo A. Los guays. Rosa y violeta. Amarillo. Rosa. Como hombre heterosexual mi gama de colores es muy limitada. Por rosas todos. A joderse. Aunque a lo mejor los voy a personalizar después cuando vayamos a la misión o no. Porque si no voy a tener que estar aquí cambiando entre personaje y personaje y me da pereza. Por rosas y violetas. Al final lo que he dicho yo. El equipo B. ¿Cómo queréis que vayamos? Yo opino que dorados. Pero... No sé. Amarillo y verde. Violeta con rojo. Ruka. Bueno, ya veremos. De todas formas los colores no los voy a cambiar todavía. Porque quiero ver si podemos entrar a la siguiente misión y no debería perder mucho tiempo. Eh, que sí. Que todo cerrosa. Y a tomar por saco. Ah, alguien estaba entrenando vínculo. Eso es bueno. Chaleco dex. ¿Qué estamos haciendo aquí? Ah, este es el que te cura vida. Proyectos que tenemos en... Proyecto... Tal, tal, tal... Podría... Ah. Vaya. Podría hacer otro Spark. Oye, armaduras iónicas teníamos uno o teníamos dos. Espera, puedo... Técnicamente puedo hacer otro Spark. Vaya. Para ir a... Para enviarlo de misiones del Consejo y no tener que enviar humanos. Porque no me fío de los Spark. Pero... A lo mejor debería guardarme el dinero para hacer otra armadura iónica para... La otra... Soldado. Que quiere ser iónico y todo el rollo. A lo mejor podría entrar dentro del grupo B. Un iónico en el grupo A, otro iónico en el grupo B. Porque los iónicos se pueden chetar bastante. Aunque estamos en un momento muy avanzado de la historia y todo eso. Ya lo decidiré más tarde. Cuando tengamos dinero. Si se llega a dar el caso, claro. Aunque ahora que estamos ampliando... Deja de construir cosas de Avatar. Que enseguida te voy a quitar cuatro puntos. Pero hasta entonces... Los Spars suben de nivel. Claro que suben de nivel, hombre. Vale. Muchos datos. Eso es bueno. Ahora, no hagáis nada. A ver si dejamos que Taigan haga algo. Que el pobre Zico parece estresado. Le pasa algo. ¿Tú crees que puedes? ¡Bien! Mira lo que bien se lo pasa. Oye, gente al bar. Conex se ha recuperado las heridas. Mr. Kimón se ha recuperado las heridas. Hemos hecho algo que evidentemente estábamos haciendo y no recordaba. ¿Por qué no? Podríamos localizar a estos bichos. O podríamos aumentar ingresos en algún sitio para conseguir algo de dinero o para variar. Sí. Dame dinero. Perdón. Dame dinero, por favor. Un poco arriesgado, ¿no? Aquí. Dame dinero aquí. Aunque no aumenten los ingresos. Por lo menos dinero para hoy. Pan para hoy, hambre para mañana. No importa. Tengo algún ingeniero que no esté haciendo nada. Vamos a enviar a... Tú con el robot. Aunque los robots no pueden tener ser amigos de nadie. Debería... Había un mod que me parece que ponía que esa posibilidad se estuviera. Debería verlo a ver. No tengo nada... Si os he dicho, os aguantáis. Mis seguidores convertirán esto en una victoria. ¿No le había dado a cazar a la asesina hace un segundo? Estaba bastante seguro que le había dado a cazar a la asesina hace un segundo. No confirmé la acción, ¿o qué pasó? Si iba a meter al robot y a la loca esa... Que estaba en te... Bueno, pues mandaré a los dos sospechosos habituales y ya está. Más fácil. Emboscada. Prefiero que os vayáis solos. Confirmar acción. Sí. Lo haremos. No se preocupe, comandante. Ahora sí. Jope. Madre mía, vale. Ya está. Ya está. Pero si no, difícilmente vamos a ir a por la asesina. Con... Conig. Cúrate. Ahora. Eliminación de rasgos negativos. Es que tenerle miedo al fuego en este pelotón no funciona. No es una cosa de verdad que me sirva. Pero es que tarda... ¿Cuánto pueden ser? ¿Diez días? Doce días. Doce días es una cantidad de tiempo... Importantilla. Mucho me temo que hoy seguramente la misión no vayamos a hacerla. Será mañana. Pero... Tiene que aparecer una misión aquí ya. Y era evidente que de todas formas hoy no iba a dar tiempo. Así que mira. Ok. Oh. Queríamos contrastar... Oh. Queríamos contrastar elemento oculto, ¿verdad? Cojones. Tres enemigos desconocidos. Sectópodo. Venator. E interrogación. Es muy pronto para que salgan los Cerberos. Pero... Curioso. A la madre mía, cómo estamos hoy, ¿eh? Esto de los elegidos me da igual. Pero... ¿Cuántos enemigos nuevos? Aquí solamente hay dos nuevos. Que ya son bastantes y es muy difícil. Pero hay que contrastar dinero. El evento oculto... Esto va a ser una puñetera fiesta. Son 18, pero a lo mejor estos son solamente los de Advent. Tenemos un Endromedón para empezar. Y dos enemigos desconocidos. Arcontes chamanes. Portador del escudo de élite. Esto es tontería. Ah, no. Que son... Tres... Tres... Cuatro... Un momento. Un enemigo desconocido. Dos enemigos desconocidos. Tres enemigos desconocidos. Cuatro enemigos desconocidos. Bien. Tres enemigos desconocidos. Incursión de agentes desconocidos. Que son... Frecuencias basadas en XCOM de agentes desconocidos. Están siendo utilizados en el sitio objetivo. Así que proceder con cuidado. La cacería. En otras palabras... Sectorides de estos que te secuestran. Pero eso ya lo habíamos visto aquí. Y luego... Incursión Phantom. Pensaba que los Phantom estaban muertos ya todos. A ver si les explotamos un poquito. Pero es la que quiero hacer porque es el evento oculto. Además me dan suministros. Pero esto va a ser... Interesante. ¿Qué tipo de misión es? ¿Qué objetivo es que nunca lo miro? Sí tenemos a Koenig ya. Pero no sé si debo llevar a Koenig. Aunque tenemos doce días... De maniobra. Para hacer cosas. Vamos a ver. Aquí entraremos a esta misión. En mi opinión deberíamos traer una cosa bastante equipo A. Pero cambiando a Mr. Kimon. Junto con... Hostia. Pero es que Jack Sparrow sería bueno que viniera por las curas. Podríamos cambiarlo por... Por el Akinbo. No. Porque su compañero... Bueno. Espérate. Podemos hacer una combinación de Akinbo. más Jack Sparrow. Y ya está. Aunque no tengan pareja. Entonces... Bien. Ha recuperado la voluntad. Ya era hora, macho. Ok. Tenemos un plan. Con la tapetezca. Vale. Koenig. Y ahora cambiamos los colores. Adrian Busty. Y va a ser nuestra primera misión con más gentecilla. Y son todos los guays. Diría que no quisiera que recibierais heridas. Pero creo que va a ser inevitable. Y ya tenemos a 12 personas. Si no se me ha olvidado contar. Tú y... Tú vais a ser un poco los que... Estáis sin pareja. Pero bueno. Y para terminar... Uuuu. Romerales. ¿No tenía que estrenar una cosa? Vaya que sí. Grande. Es como el... De segundo rango. Como con partes nuevas. Me gusta. Es grande. Y violento. Cierto. Tú estás aquí abajo, conchi. Madre mía. Tienes que subir de nivel urgente. Vale. ¿Qué tenemos que equipar? ¿Por qué tienes dos granadas y... Y en este orden tan raro? Tú tienes lo de sobrevivir y lo de correr. Tú tienes que asistir al fuego. Creo que te puse dos granadas porque tampoco tenía muchas más cosas que ponerte. Podrías ponerte el full ton a falta de Mr. Kimon, pero ya volverá. Espera. Tipo de misión. Tipo de misión. Neutralizado al oficial. Nos llevamos los cadáveres. Puede entrar bajo equipo. No hace falta tenerse el full ton. Digo, si no te lo pongo a ti. Aunque sea, luego se lo devuelves a Mr. Kimon. Un segundito. Sabéis que antes de equipar a nadie, creo que va a ser hora de cambiar el color de los trajes. Digamos... El 88 Con... ¡Ay, mierda! Vale, el color secundario va a ser el rosa en ese caso. Porque no son los mismos colores primarios que los secundarios por algún motivo que desconozco. 42 Con un 90 Magnífico Es una belleza He olvidado los números 42 Con 90 42, 90, vale Es que así va a ser más fácil encontrarlo más rápido No sé el color secundario en esta armadura que va a ser No vale esta armadura... Los botones Eres débil Confía en el rosa y adiós manchas, maldita sea Pero el arma a lo mejor si te la pongo rosa por ello. Aunque creo que este arma no cambia de color, desgraciadamente Pensaba que este arma me lo dio una Dio Viper Pero entonces, ¿qué me dio este arma? ¿Un códice o algo de esos? He olvidado de dónde sacó este arma Ajá Pero por lo menos te cambia eso de ahí atrás Con eso me vale Magnífico Tú ya eras rosa, pero ahora vas a ser algo raro El sombrero Ahora eres menos ridículo, aunque el sombrero no pega ni con cola Hombre, aunque tampoco he pegado demasiado El arma te lo voy a dejar rosa, el arma no importa y rosa es más mejor Tú Te creo que también esto solamente se va a ver el color primario No vale, son débiles, son cobardes Te cambia el cinturón Ok Vale ¿Por qué no? Aunque las piernas te siguen atravesando la falda esa Y me parece un poco raro Tú para fastidiarnos a todos Creo que ya tenías el color opuesto No, pero casi Vale, no me siento defraudado Tu arma... Es lila, también me sirve Ha cambiado todos de colorines Interesante combinación No te creas que me he olvidado del arma Porque el 90, sin embargo, del color de las armas Es distinto A lo mejor tendría que ponerles un 88 Pero así no cambia absolutamente nada Pensaba que cambiaran los guantes esos, pero no Tú eres el más listo que nadie ¿Y ya te has adelantado o cómo va eso? Te puse ya estos complores a ti Casi Acojonante Eh, pues felicidades Sí que es básicamente igual Y tú también Casi, no del todo, pero casi Así mejor Tú no eres de los guays Entonces hay que decidir el equipo B de qué color van a ir Pero es que me temo que se va a quedar fuera Es bueno el Akimbo, pero el equipo B tampoco es tan malo Amarillo Sería una magia porque tiene al Akimbo Con sus pistolas doradas Tiene sentido Tiene sentido Pero de ser te esforzó un poco más Al ponerte el color en las piernas Y también Esto Está un poco feo A ver, te voy a comprar unas nuevas piernas No te preocupes Que queden más o menos bien Esas Tampoco tienen mucho rosa, pero vale Se acabó de tener colores una vez caraos romerales Así mejor Ah, sí, sí Esto es gente de la que puedo estar orgullosa Fantástico Infiltración Qué curioso Tu armadura se parece un huevo A la armadura esta de Koenig nueva Pero es la normal Esperaba más rosa No te voy a mentir Pero bueno Ok, así sí Así sí que podemos ir al combate Bien Estupendamente Las espadas también cambian de color Me parece Aunque sea el mango Pero Me vale Mira que sí cambia Tenemos un poco más de rosa Coño Cambia toda la parte esta del filo Parece un chicle Me hace un poco chicloso Me hacen de juguete ahora No imponen nada Eh, que no me olvido de ti ¿Dónde estás? Ah, estabas al lado todo este tiempo Hola Vamos a matar a alienígenas Que están invadiendo la tierra Haciendo el mamarracho El circo ha llegado a la ciudad No puede haber serie sin que no seamos Ya decía yo que había algo que no cuadraba Por ahora te voy a poner dorado Pero luego ya veremos Todavía me lo estoy pensando Creo que un 78 más 77 Oh Dorado es un color complicado Porque dorado, dorado no es Es amarillo 22 Más 87 Pero creo que es casi el mismo color No del todo Eh Cuando tengan la armadura de rango 3 Si que se va a notar También se nota mucho Como esta pistola De vez en cuando traes a la mano Uuuu Pero bueno Vamos A lo que íbamos Si vienes invitado No pasa nada A la pistola no le puse mejoras Y eso por qué Y quedamos que no puedo poner La otra pistola en esta mano ¿Por qué esta está 27 millones de veces? Armadura para Archie Javier Javier Tengo He creado armaduras Es verdad Dios mío Se las acabo de crear Y ya no me acordaba Eh pues sí Para saber para empezar Yo diría con más prioridad Porque el otro tiene el escudo Ey Oh Con llamas Arriesgado Pero no me disgusta Es más Pregunta Puedo ponerle llamas A la pistola también No se ve Absolutamente nada A lo mejor A lo mejor la voy a poner rosa Para ver si se ven mejor Las llamas Ah Dios mío Sabe Dios Donde puede haber Llamas Aquí Si las hay Que no lo sé Decía yo Que no quería perder tiempo Bueno Ya vamos a una misión Que no era la que queríamos hacer ¿No? Así que El tiempo que perdamos Ya me da lo mismo Esto va por orden alfabético Parece que no Pero te la voy a poner rosa De todas formas Aquí sí que se ve mejor El patrón del arma No hay nada que parezca Como llamas Sería una buena temática Para tener No la veo Si la hay No la veo Te has librado esta vez Salvaje Salvaje no era la que tenía Acónica en su arma No, tenía la de hielo Estas no son llamas Nada No importa Dejémoslo Tampoco Quiero perder Tanto, tanto tiempo Y eso no quiero decir Que no lo vaya a perder Blaster Gauntlet A ti no te lo puse ya La última misión Que hicimos Now the Institute Ya tenía el Blaster Gauntlet Creado Bueno, pues felicidades Toma el Blaster Gauntlet Ahora Así sí Vale Bueno, vamos a ver Que nos falta Tengo otra Tú tienes el escudo ya Eso te da vida Sin embargo Este pobre O esta No tienen O tú Vosotros dos puede Que estéis más lejos De la acción Es excusas Honestamente Yo lo que quiero ver Es si esto es más dorado Ey Ahora estamos hablando Ahora Estamos hablando Podríamos ponerle Armaduras a la gente Que cura Y quiero que sobrevivan O Podríamos tener Una armadura dorada Decidir Es una pregunta retórica Le voy a dejar La armadura dorada Así que eso Tenemos un lanzaganada Super cheto del infierno Eso me parece muy bien Oye, ¿no tenía armaduras ligeras mejoradas? No, parece que no El akimbo En lugar de la granada Podría traer munición Pero las balas Rojas Creo que se la voy a poner Bueno, depende A ver a quién tenemos Tú tienes las de azul Al akimbo Y como dispara dos Pistolas Había pensado Penetrar armadura Porque si no La armadura le afecta muchísimo Pero como no tenemos Esas balas todavía Va a haber que crearlas Se me tiene que no olvidar Pero por ahora No le voy a poner munición especial Porque me voy a reservar Para esas balas Para él Específicamente para él Penetración de armadura Tiene mucho sentido Me parece mentira Que se me haya ocurrido a mí Oye No hemos creado La otra espada Que era necesariamente Mejor que esta espada Al máximo Sí que la hemos creado Mírala Ahora es Más rosa todavía Me encanta Y creo que la podía poner En la mano secundaria También Pero son chetos Aunque técnicamente Estoy poniendo El hacha Que ya lo tiene Otro personaje Y estoy duplicando El hacha también 6 a 8 6 a 8 Güe Ale Así Mola más Más ninja Ahora lo malo es que no podemos Lanzar hachas de lejos Pero bueno Pero queda hasta bien En su propia manera Vale Tú al final Sigues teniendo dos hachas O sea Dos pistos Granadas Que seguramente No vayas a lanzar Jamás Pero bueno Es que tampoco Que le puedo poner Piratear El escudo mental Que también tiene dueño Si es que No le Realmente se beneficia De nada Mega Pero mega Ya tiene las balas De pantalla azul Para que le voy a poner Las de pantalla roja Se las voy a poner De la roja A luce Seguramente Es lo que quería Haber dicho antes Pero no lo dije Oye Este arma No está pasando Las normas reglamentarias Ahora sí Puede continuar Que despiste Casi la lío Tenemos La baliza De imitación Bueno Y la bomba helada A lo mejor Esa baliza de imitación La cambio eventualmente Pero porada No está mal ahí Tenemos Subcoiler Plasma Mercenario Nadie ha dejado Un arma mejor ¿Verdad? Hay que crear armas Después Ahora que ya estamos Creando las armaduras Mejorar las armas De todo el grupo En general Hombre Romerales Le puedo poner Momentáneamente Las de Las balas rojas Que también dispara De vez en cuando No es malo Disparando El art thrower De tercer rango No lo tenemos aún ¿No? Por mirar No se pierde nada Tú ¿Por qué Aquí no tienes cosas? ¿Sabes qué? Como eres parte Del grupo De los guays Te voy a poner El escudo mental Porque Si no recuerdo mal El escudo mental Te afecta algo A la psiónica Tengo entendido Luego crearé Un escudo mental avanzado También Para ponérselo A Para ponérselo A Kimón Porque si os acordáis El escudo mental avanzado Cura vida Además de Hacer que no se quede En coma Que siempre está bien Pero por ahora Se lo voy a poner a él Creo Tengo entendido Que valía Para algo Para la psiónica A lo mejor No pierdes tanta voluntad Al hacer psiónica Porque pierdes un montón Tengo muchos Celatir Eso me gusta Aunque este solamente Es Mark II Tengo que recordarlo Para luego quitártelo Y mejorarlo Contando con este dinero Que ya voy a gastar Seguramente En 0,5 segundos Igual que antes Pero yo no veo Nada más raro Creo que va siendo Hora de irnos Por ahí De parranda 1,2,3 1,2,3 Te sobo una vestimenta Para ti 1,2,3 A por ellos Le da al botón izquierdo Esta vez no le da al botón derecho Estoy seguro Que me estás contando Juego Exijo un recuento De votos Evento oculto Vale Confirmar El SCP de Piro No le hace falta Bueno A lo mejor un poco Sí Daño a melee Reducido en 3 Esto va a ser bueno Para alguno de los ninjas O samuráis Que tengan un go super suicidas Si le disparan Te da armadura A lo mejor no es una mala idea Oye Te has cambiado el color del arma Que te he visto Desgraciado Porque también Se va a meter mucho En las liadas O esquivar Digamos esquivar Vámonos Gracias Oh Dios mío No 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 Me he dado cuenta De que Archie Se ha llevado el arma Sin cambiar de color Qué desgraciado Me ha engañado Esto no Lo dejaré pasar Habrá repercusiones Más 12 de pie También estaré Pero el cabrón Se ha ido con el escudo Sin pintar Que al escudo También se le puede poner El color Cuando le cambies el color El arma Esta misión Va a ser mala No más que por eso Tampoco me he fijado Que realmente No me haya cambiado A la gente Que llevo a la misión Pero no debería Se pueden cambiar Los SCPs de las personas Creo que si los quitas Se destruyen No estoy seguro Porque tengo puesto Quitar las mejoras De las armas Pero no sé si tengo puesto Quitar las SCPs Sin que se destruyan Hay una investigación Que te hace Que no se destruyan Pero no sé Si la tengo Investigada No la tengo seguro Pero no sé Si tengo el mod Que hace que no se destruyan Y se puedan cambiar Entre ellos No estoy súper seguro Tengo tantos mods Que no sé cuáles No tengo Pero Espero que esta misión No tarde mucho Porque me ha alargado Como vamos Megateo una SCP de mierda Dale algo mejor Cuando puedas Tengo de piratear Se la podría dar Más piratear Es más mejor Siempre que podamos Quitar el evento oscuro Maldita sea Pero vamos a probar El nuevo lanzagarnadas Que eso también Va a ser entretenido Y en esta misión No hay zombies Hay prácticamente De todo lo demás Incluido tres enemigos nuevos Pero no hay zombies Que los zombies No importan Pero bueno Puedo tirar granadas O no Dime que No ha venido nadie Que tenga granadas De fuego solamente ¿Verdad? Todo el mundo Tenía granadas normales ¿No? Romerales Tenía granadas normales Realmente es lo único Que nos importa Aunque las tenga él Problema Mapa nuevo Mapa De algún mod Con tres enemigos Que no hemos visto aún Uno de ellos El septópodo Estoy seguro Cien por cien De que esta es la misión Donde va a aparecer ya ¿Qué mapa es esto? Los mapas nuevos Pueden traer problemas Oh Ah, parece estar hecho De partes De los túneles Creo Sí Cámara Y hay un septópodo Y hay un septópodo También O sea Andromedon No sé Qué de absorción Había aparecido Por ahí ¿Esto es una puerta? Cualquiera lo diría Hola En realidad es como Cualquiera de los mapas De las alcantarillas Pero con un edificio Nuevo aquí No cambia muchísimo más Que ven tus ojos Delfo Hostias Hey Wow Tienen una aliada importante Por cierto Había olvidado Que también estaban Los que se esconden Lo hemos visto Momentáneamente Pero hemos visto X con rebeldes Que es otra de las facciones Y no sé si os habéis fijado Pero Había Un Guerrero Mecha Había un Mech Warrior Y había un Sieve De Aloy Más Un Por aquí había Uno de estos Que vuelan Un arconte Y luego por aquí He visto un tío Con un escudo Muy grande Los custodios Estos tienen más vida Que un bancal Y no va a venir solo Imagino que Hay un par más De ellos a su lado Entretenido ¿Veis como faltaban Bastantes enemigos Por ver? Pues hala Tomar dos tazas Más Posiblemente Septópodo De hecho Casi garantizado Y luego hay un Andromedón también Por ahí No nos relajemos Bueno Vamos a golimear Por aquí Esta vez Pero Hay peña Hay bastante Peña Puedes salir Por algún sitio Que no sea Por una ventana Por Dios Que te has creado Una granja Vale Es que estabas El que más atrás Podríamos dividir Al grupo En dos Dos por un lado O sea La mitad por un lado La mitad por el otro Que esta vez Somos bastantes Y lo más importante A ver si dejamos Que se peleen entre ellos De cambiar el color De ese escudo Aunque sea el último Que haga Conchi Te parecerá una locura Pero vas a ir Con Cirilla Quiero poneros Una al lado De la otra Y acuchillar A todo lo que se mueva Va a ser divertido Ahora Puede que alguien explote Es posible Es un riesgo Que estoy Dispuesto a correr Debería traer a las parejas Cerca los unos De los otros Claro que tú estás Sin pareja Y tú también O sois una nueva pareja Venís por la derecha Tú eres un escudo ¿Cuánta vida tienes ya? No está nada mal Trece de vida Y Catorce o quince De escudo Tiene que darle eso Es una burra Al final estoy traiendo A la gente Como un poco Me están saliendo De los cojones Pero bueno Tú eres compañero De Konig Vámonos A ver si se pelean Entre ellos Por favor Que se debiliten Un poco Que esos XCOM Rebeldes Son tres Adven Custodian Custodian Y Custodian Master Míralos El Mechtrooper O sea El Mechatoide No Sería el Guerrero Mech ¿Cómo se llamen? Pero había un Sieb Hay Siebs Y mira el Andromedon Dios mío Se va a liar Parda Oye ¿Cuál es el general Que hay que matar? Que a todo esto Tenemos que matar A uno en particular De ellos Y se pelean Una Viper De élite Si se pelean Entre ellos Van a activar La Huida Y este es Renegado ¿Es que se llaman Renegados Los Sí Son Son Renegados Los de XCOM Son supuestamente Gente del XCOM Antiguo Mira Oye Están haciendo mi trabajo Por mí Y van con las armas Del XCOM Antiguo Los Síb Qué bonicos Había un mod Para volver a integrar Los síb Puede que lo ponga Cuando meta más mods Total Para gastarse más dinero ¿Por qué no? Y claro Van con las Van Sus clases El francotirador Lleva pistola No como nuestro francotirador Tiene correr y disparar Dios Qué locura Aunque lo acaba de malgastar Tontamente Y solamente tiene armas Láser No Alienígenas Pero Están ya bastante avanzaditos Ah síb Que se llamaban Visp Es verdad Del andero Están haciendo mi trabajo Por mí Buen trabajo Como son tercer bando Y Pensad que todavía están Los que se hacen invisibles Que Voy a sospechar Que no van a hacer Ni el huevo Tiene poquita vida El El Mechtrooper Siento que va a morir Muy fuerte Yo les voy a dejar Que hagan sus cosas No se me ha perdido nada Por ahí Vamos Si me regalan la partida Yo la acepto a regañadientes ¿Dónde está el mamarracho? Este no podía estar más lejos Buah Pues anda que no hay viaje que dar Va a ser tu primero Conchi Hay que ir por arriba No hay ningún camino mejor Aquí no hay nadie Podría haber activado Ghostwalker ¿Por qué no activo Ghostwalker? Que me van a detectar Tontamente Para reducir el rango de detección Vamos a mirar por aquí arriba A ver qué hay Hostias Esa viper Venator Uno de los enemigos nuevos Que había mencionado antes Imaginaros Un codice Un codice Pero más cabrón Y cuando lo matas Desde cerca O desde cualquier parte Explota Con un rango bastante amplio Así que matarla cuerpo a cuerpo Es mala idea Y los custodian estos Tienen un puñado de vida Pero bastante Porque uno tenía 45 Creo Va a ser entretenido Otra cosa no Pero entretenido Un rato Ah, y tiene 30 de vida Sí, ¿por qué no? Y tres de armadura Sí, es razonable Pueden salir varios En la misión No solo uno Estas clases Ah, además Creo que pueden secuestrar a gente Tengo entendido Nunca me han secuestrado a nadie Pero creo que tengo entendido Que pueden secuestrar a gente Por las risas No podía haber alguna ventana rota Para no tener que dar Toda la vuelta por arriba Hombre Ah, no puedo irme más para allá Es que Esto se antoja peligroso Subirse aquí al tejado Sobre todo no sé Esa viper Qué rango de detección tiene Aquí hay una puerta Pero me ven Si entro A ver si puedo ver A esa viper Para saber su rango de detección Vale Madre mía Nuevo Vía, vía, vía Vamos para adelante Qué es lo peor que puede pasar Y espérate que el otro grupo Está yendo por la derecha Dividir A la gente Creo que no va a ser La mejor de las ideas Que he tenido jamás Porque no tengo más salidas Para salir Podríamos empezar A repartir fiesta Pero quiero dejarles Un turno más Peleándose entre ellos Creo que lo que voy a hacer Es perrito guardián A ser posible Con gente Con armas más burras Como por ejemplo tú Por si me desvelan El grupo este de infiltración Todavía no estoy seguro De qué opino Sobre ellos Una buena decisión Johnny Megan guardia Bueno, ya lo sé Pero no llega a las coberturas Bien Puedo dejarle aquí O podría Participar en este turno Haciendo una emboscada Que seguro que seguramente Hostia Seguramente Esta emboscada Se active Pero a lo mejor No quiero que se active aún Porcentajes muy bajitos Koenig tenía que haber ido Yo creo que en el grupo De la izquierda Y aún puede hacerlo Eso es rápido Como una liebre Este me está mirando ¿Por qué? Ah, lo que pasa Es que entonces Adrián tendría que ir Con Koenig Pero bueno No Vamos a quedarnos aquí No pasa nada Aquí hay muchos cadáveres Que convertir en zombies Afirmativo Que eso siempre Es una buena idea No me gustan Los porcentajes Que tengo por aquí Pero ya Si quisiera ver a alguien Me tendría que quedar Sin cobertura Lo cual casi garantizaría Que me van a ver Es un poco Una jugada Bastante arriesgada Pero también tengo Pero si me disparan Me quitan la guardia No son los mejores sitios Pero Alguns sitios Tengo que meterlos Hombre No son malos sitios Tampoco Se hace lo que se puede Es que Los sitios para entrar Están regular Mucho tráfico En esta partida Hay un millón de gente Y todavía no se ha modo Estarán los invisibles No Me gustaría que me vieras Ok Que bonito Ahora es cuando Van a empezar a caer Como ratas Tú vas a morir Muy fuerte Sin brazos Ni piernas Además Esos custodian No me caen nada bien Lo que menos me cae bien Es que están al lado De todo el puto mundo Lo malo es que No solamente hay tres custodian Es que hay un andromedón Hay su padre Hay de todo Pero el andromedón No ha hecho nada Ahora Coyeja fallada Buen sieve Buen bisp Es ponico Lo puedo secuestrar Me parece que los rebeldes De XCOM van a durar Bien poco No Podrías verme Oye Mírame Que yo tengo Muchas guardias Da igual Le ha disparado Al General No A su compañero Por lo tanto Van a empezar a huir Cirila O sea Perdón Conchi Tienes una misión Matar a ese general Por lo menos Disparan Razonablemente bien Muy buen trabajo Solo le has quitado dos Pero bueno Si pudiera Matar al andromedón Y piratearlo Ese tío Está campeando Con la escopeta Vamos picho Voy a tener que empezar Ya Lo que más me preocupa Son estos custodian Como no le he disparado yo al Enemigo este A lo mejor no aparece Qué estructura más rara Tiene esto A lo mejor no aparece La zona de huida aún Con un poco de suerte El Venator El Venator Me tiene preocupado Tengo posiblemente La respuesta Pero aún así Estoy un poco acojonado Podría venir hasta aquí La explosión aún me daría Estoy seguro de ello Pero fíjate Ni siquiera me cuenta Como que lo estoy flanqueando Porque Es un códice Es especial Y aún faltan Los tontos invisibles Que sabe Dios Dónde estarán Un turno más Siempre que no vengan A recoger al general Yo no tengo prisa Es que esta partida Tiene tela Tiene mucha tela O sea Que sí Que puedo acuchillar A un montón de gente Pero mira la cantidad de vida Que tiene el mamarracho Este Aunque ponga las dos al lado El acuchillamiento Que hay que hacer Es demasiado intenso Y somos doce Ya lo sé Pero es que pueden ser Misiones como estas Que es la gracia Pero es la gracia Pero a veces Me puede hacer la gracia A mí Y yo podría lanzar Hacha Y acuchillar A un montón Haco de gente Y utilizar segador Y reaccionar Al maestro del combate Pero es que aún así La seguridad De mis soldados Se pone en entredicho Y tenemos Dos Dos celatid Que tirar Y aún así Desconfío Un pelín Y a lo mejor Podría Oh Podría No puedo Pero podría controlar El SIG Que cachondo Es como un perro robótico Quiero ese perro robótico También podría lanzar Esta Tengo dos bombas De blaster Esto puede hacer Múltiples destrozos Y romper muchos escudos Pero es que está El Venator Espérate un momento ¿Cuántos enemigos nuevos Hemos visto? Adven Custodian Master Adven Custodian Venator Tres ¿Cuántos nuevos eran? Tres o cuatro Porque podría haber un sectópodo Por aquí La Viper de Elite La vimos ya Yo creo que la vimos ya Cuatro Interesante Un turno más Al turno que viene Empiezo Pero no en este turno Dejemos que se Curta en el lomo Un poquito más Enseguida vuelvo El resto de gente Que no tiene guardias Hacer otras cosas Como por ejemplo Esto de aquí O No tienes Ah claro No tiene guardia Doble cuncata Lo que tú sabrás Y no ha venido Mister Kimon Que ahora tiene lo de Chetarse y matar A todo el mundo Vale En este turno ya empiezo Si estaba claro Que iba a morir También puede ser Busco una cobertura Alma de cántaro ¿Ha soltado cristales Del erio? ¿Acaba de soltar El XCOM rebelde Cristales del erio? Adiós perro Datos Sueltan recompensas Random Cristales del erio Que bien me caen El XCOM este Me van a salvar El mes Estoy oyendo lo que sí Estoy oyendo lo que creo Que estoy oyendo Con esto los alienígenas Derrotaron a la mayoría De fuerzas convencionales De la tierra Penetra el blindaje Tan fácilmente Como hace trizas La infantería Tengan cuidado Interesante Y aún faltan Los invisibles Y el mamarracho ese Que es imatable No lo va a ser tanto Bueno Vamos a ver Casi todos los enemigos Nuevos En una sola misma misión ¿Por qué no? Vaya Vaya Y ese Venator Me preocupa Se va a duplicar Además Si no lo mato De una Bien Tonto ardiendo Y los Custodia Nadie los ha tocado ¿A que no? Me gustaría Que me desvelaran Ya Para poder tirar Los disparos De reacción Sería un turno Muy bueno Para aprovechar Tenía que haber dejado ¿Sabéis a quién? Tenía que haber dejado A Archie aquí Pero ahora ya No lo puedo sacar Así hubiera disparado En guardia A todo el mundo Y ahora podría tirar Los Celatis Bueno 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 ¿Cómo hacemos esto? El Andromedon Está bastante tocado Es que aquí tengo dos problemas Uno al lado del otro Y no puedo tirarle una granada a este Venator Para quitarle esos 3 de armadura Porque se duplica Y tenemos el doble de problemas Voy a mear No puedo pensar así Hay que hacer malabares Espera un segundo Ya he vuelto Ya he vuelto A ver Un poco la culpa es mía Porque yo Quiero que en el pack de mod Pasen estas cosas Estas son las combates Que yo quiero que haya 12 soldados Todos distintos Muy chetos Pero una cantidad Absurda de enemigos También Y cosas nuevas Que no hayas visto hasta ahora Por una parte Esto es lo que quiero ver Con el pack de mods este Pero por otra parte No quiero verlo nada En absoluto Ay Dios No sé qué hacer Mi idea Hombre Al master le habéis quitado algo de vida No sé si que teniendo 41 Que si El septópodo tiene 40 Pero es que este empieza con 45 El mamarracho este Que mola un montón el traje Pero Debería tirar esto aquí Y lo voy a hacer Podría dejar a Jun y Mega En guardia Pero no veo mucha gente En este momento Y Los enemigos han reaccionado ya Y el protocolo de combate A los robots les quita más Y hay un septópodo Que se va a convertir en No van a reaccionar Porque ya han reaccionado Todos estos enemigos Poner a Jun y en guardia En este momento No me sirve de nada Voy a hacer esto Perdona Perdona Que estás Porque te has bajado De las escaleras Con 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 ¿Sí? Esas libertades Oye y tú ¿Hola? ¿Hola? No sé por qué se ha bajado De las escaleras Pero ¿Por qué iba a pasar por aquí El septópodo o algo así? El juego lo sabe Y te baja de las escaleras Pero el septópodo explota Cuando pensaba que ya había reaccionado El septópodo Se ve que ¡Ah! También hay septoides adductores ¿Por qué no iba a haber Septoides adductores? Vale El custodian ya no tiene armadura Por lo menos Ahora El master También me gustaría Que la perdiera También me gustaría Disparar aquí Una granada Para perder un poco De armadura también Pero al bien A torno Puedo quitarle la armadura O se duplica Y los tontos estos Me van a querer secuestrar Koenig ¿Te sientes afortunado? Voy a ver Que son muchos compañeros De vínculo En esta Part En este turno ¡Ah! Los que faltaban Pal duro Eh, mira Son maestros Fantasmas Desde que no los reviento Literalmente Explotándolos En misiones De forma aleatoria Sin darme cuenta Han mejorado A lo mejor me viene bien Que aparezcan esos ahí Pueden distraer un poco La atención ¿Dónde está el Venator? Aquí está el Venator ¿Te sientes afortunado? Tienes que acertar El 83 Más el 91 Y luego ya hablaremos Bien, crítico 28 3 triturado ¿Cuánta vida? Uno de vida Uno de vida Uno de vida Es que no podía ser De otra forma ¿Dónde hay muchos cadáveres? Hay menos cadáveres De los que me gustaría Koenig le podría Hacer trabajo en equipo Si hubiera movido aquí Podría flanquear a este Por matar a otro Sí, ¿por qué no? Si voy a hacer zombies Hola, me caes mal Supongo Pero está demasiado lejos Para que me den Lo de ataque cercano Vaya Koenig está en una situación Comprometida Pero No tienes invulnerable ¿A qué no? ¿Por qué pienso Que tienes invulnerable Como la otra? Uf Hombre Tienes reflejo relámpago Pero no te va a servir de mucho Aquí hay otro zombie Que podríamos crear Pero Tienes un trabajo En equipo que dar Muy importante Antes de eso Bueno Pues habrá que ir empezando ¿No? Desconexión Dos turnos de desconexión Cuidado El hacha ha desconectado Y efectivamente El hacha podía desconectar Aquí ves a gente Que no está activada aún ¿Quién no está activado ya? Si me lo puedes explicar Técnicamente Los phantom No están activados Voy a hacer esto Solamente por la movilidad Voy a activar los phantom Me da lo mismo Que entren también A la discusión Por total Buena hostia Muy buena hostia Mira que fiesta Hay ahí montada Eso es Distribuiros No me ataquéis Solo a mí No puedo matar Este receptópodo Porque me va a explotar Y Conchi Tiene que salir de aquí también A ver A los La cosa Entre comillas lógica Sería pegarle A los abductores Porque les quito más Segador Empecemos a sacar Los chetos Por si no se muere Me gustaría pegarle a ese Tienes una doctora Al lado de Conic Eh Ah Pánico Traje reptil Chúpate esa Con los trajes ridículos Ya no me he acordado Que tenía el traje Huye 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 Todo lo que quieras Bien Ah Dispara a tus aliados Por favor Ese ha sido un buen objetivo Que elegir Estoy orgulloso El caso es que tengo que matar Al vío general Que hemos venido Para eso se supone Y como he matado a un enemigo He hecho una recarga Del ataque este Y si sigo haciendo muchos ataques Voy a perder mucho daño No sé si puedo matar Esos 30 de vida de una Pero por dios Pienso intentarlo Es un blanco vulnerable Y además todavía tengo Un trabajo en equipo Esto se puede hacer Y mirar Están en mi blanco Con un 6 y con un 4 Cuánta vida se ha quedado Ah Espera Que son dos ataques Es verdad Muere Así que el segador Sigue activado No estamos Chetos Vale ¿A quién quieres que mate? ¿A este elite biotrooper? Puedo intentarlo La hiper esa se va a quedar viva No me importa No estamos Chetos Acuchillamos Lo que queremos Los master gods De todas maneras Tienen poquita vida Y tú estás aquí Pero a la vez Estás aquí Me parece bien Creo que va siendo hora De empezar a quitar A los ductores Del medio Que fallo Prueba otra vez Prueba otra vez Hola Vengo a acuchillarte Y no me iré sin hacerlo Ahora sí Lo que pasa es que el sinigami El segador Sigue bajándome el ataque Pero tengo un ataque doble Que me he reservado Por una ocasión especial Es que hay un problema Que siguen siendo Los custodian Y por cierto No me salen las cuentas Aquí hay uno Aquí hay dos Pero ¿Dónde está el tercero? A ver Espérate un momento Que aún no hemos terminado Los acuchillamientos Aquí hay más acuchillamientos Y podemos inspirar a alguien Estúpido Venator Tío De verdad Te has quedado con una bebida Te voy a tirar un misil a la cabeza No quería hacerlo Pero me has obligado Hombre Quería un poco hacerlo No Ese topo lo vamos a dejar ahí Porque va a explotarte en la cara Vamos a hacer una cosa Ya sé lo que vas a hacer Le vas a regalar un turno A Romerales Que a su vez Te lo va a devolver a ti luego Pero si te lo tiro ahora No lo vas a poder aprovechar Madre mía Las matemáticas Ah Me puedo teletransportar a la gente Uy Puedo atacar a quien yo quiera Como por ejemplo a ti Sin sentido O a ti Sería bueno que empezara por ti Eh ¿Por qué no? No creo que me tiren misiles ¡Waiba! ¡Ninja! El blanco está desprotegido No te preocupes Que has regalado turnos Y ahora te viene uno de vuelta No tenemos nada que temer Ahora quería haber ido a por ese aductor Pero no voy a llegar Llego a donde quiera ¿De qué estoy hablando? Vale, no Tengo que verle Pues supongo que iré a por este hunter Pero necesito tu cobertura Uuuu Espérate Ah No Iba a decir Puedo hacer maestro del combate El problema es que sigue estando Activo Sigue estando Activo Segador Por lo tanto Para las reacciones Va a ser malo Pero Va a seguir estando activo De todas formas Durante este turno Así que ¿Por qué no? Más sobre el combate Me hubiera gustado mucho Tu cobertura Pero no La voy a poder tener En su lugar A través de alguna pared Y tú En realidad En lugar de estas ahí ¿Estás aquí? A ver si os aclaráis Macho Ahora Ya regalamos un turno Podemos crear un zombie Ahí me parece un sitio bueno Y nosotros Podríamos tirar aquí Alguna granada Tú todavía no has tirado Tu segunda blaster Y creo que Este va a ser el sitio Porque se le quito el punto de vida Al tonto que le falta Y sigo debilitando Un poco a la peña Y puede que ese andromedón Muera también ¿Y por qué hay un septopo? Acabo de llegar ¿Por qué hay un septopo De un bicho con más vida Que pa' qué? Porque esto es Xcom Habría que empezar a debilitar a este tío Vamos Idealmente Podemos disparar aquí Y tirar el Buena 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 Se te dio todo al lado De Koenig No os preocupéis Que hemos puesto En guardia De todo el mundo Que vea a Cirila Ese bicho está muerto Lo que pasa es que No lo sabe todavía Sigamos trabajándole el lomo Podría funcionar Y ha funcionado Una de las dos Tiene más balas Tiene más posibilidades De acertar que la otra Saquemos a los Ceratis Ey Tengo granada congeladora Sí que la tengo Sí Y voy a envenenar a este Solamente porque me cae mal Y desorientar Madre mía Estamos rotísimos Lo siento Podrías traicionarme Te voy a envenenar un poco Por mucho que se hace El antiguo Xcom No somos compañeros Y me tienen envidia Con mis chetos De samuráis Que antes no existían Alguien tiene que Ah sí Es verdad Johnny No lo ves Para controlarlo No lo ves En general A ese Andromedón Vaya Hay que cambiar De posición Y no me conviene Tiene una barbaridad Tiene que cambiar De posición Porque significaría Salir ahí Hombre Me puedo meter Con los de la derecha O alternativamente No me importa Que vean más Que era un zombie Lo que he creado Ahí No importa Buen trabajo Ahora sí Puedo venir aquí Y a ver Que puedo hacer Con ese Andromedón No era lo que me esperaba Pero buena iniciativa No Espero que no me traicionen Estos Goss 7 a 8 13 a 17 Creo que merece la pena Y no es un mal momento Para darte más vida Porque sí Te lo da como blindaje ablativo Bueno me vale ¿Qué por qué me da Tiene ese topo Doblemos Ah bueno La armadura sigue teniendo Pero lo hemos reventado Pero está deshabilitado Así que para qué dispararle Vale Entre el Arconte Chaman Y el Custodian Master Uno va a ir acá Por cada uno de ellos El Mark III A por el Custodian Master Del universo Que por esto sigue faltando Un Custodian Que no sé dónde está Y cuando dije Custodian Master Quiero decir que este bicho No está muerto aún Sabéis Ahora sí está muerto Vale Todo por el Custodian Master El Chaman Creo que tiene más gente Con la que entretenerse Joder Qué poca puntería tenemos Contra este tío Aunque está aturdido Madre mía Estáis acertando los Bellos estos últimamente Y no sé qué pensar No puedo moverme Mierda Aquí hay uno Dos Dos es mejor Que uno Lo voy a tirar ya A ver si pillaré Un tercero Ejército de no muertos Solo dos Y no a los dos Que yo pensaba Pero vale Si es que al final Todas las claves se chetan Si es que es una locura Todas tienen alguna historia Este puede hacer un ejército De no muertos Que antes ha pillado Cinco de una El otro puede lanzar Granadas guiadas Demostración visual Mira mi nuevo Lanzagarnadas Qué bonito es Lástima que ese zombie No lo tenga que haber levantado Cuando lo levante Porque a este Me vendría bien Quitarle armadura Alternativamente Ahí está el otro Custodian Con el asalto Que está Aquí atrás Que no se va a mover De ahí Doce de vida Solamente dos de blindaje Hablativo Bajas para abajo Y por si acaso Cierra la puerta Nah Es tontería Vamos a ver Qué pasa Si tiro esto Para acá Y a ser posible Efectivamente No pillar A mi A mi Celatid Creo que no hay motivo Para no hacer esto Ah Mis dos zombies Os echaremos de menos Lo he hecho En el orden Incorrecto Toma esa A lo mejor No mueren Puede que se quede Con uno de vida ¿Ves? No han muerto Creo Este lanzagranadas No hace daño A unidades aliadas Es cojonudo Lo había olvidado Es Dios Están sanísimos Están atacando Esta zona Ah Digo Eso es todo lo que han hecho Los enemigos No Es que reacciona Todos los movimientos Y puedo darme Shinigami Los Chetos No funciona El Shinigami Yo creo En esta guardia Se han cometido Errores Buenos días Creo que estás Al lado De un compañero Mío Que quiere Vivir Qué velocidad No hace falta Que le disparara Dos veces Y ahora puedo Moverme Para seguir Reaccionando Hola Buenos días ¿Te importa Que me quede A rango De cuerpo A cuerpo Tuyo? No por nada A lo mejor Si que he perdido El Shinigami O sea Lo de Segador Lo cual me vendría Estupendo Ah Creo que a través De la pared No puedo acuchillar No, sí que puedo Sí De todas formas Me conviene Ver a gente Esta sí que tiene Lo de ser inmortal No puedo acuchillar Desde ningún otro lado Espero que siga Reaccionando Al resto De peña Estamos Chetísimos Es una locura Oh no El tío ese Que me da igual Bueno No X con rebelde Ahora morirás Por ello Tienes que haberle Acertado Hombre No puedo evitar Ver que estás Quriéndole pegar A mis Bichos Y no lo aprecio Y ahora Lo que hemos venido En cuanto Quiera terminar La animación Gracias Tenemos movimientos Más gratis Que nada Me parece Que esto ya hará mucho Voy a trabajar El lomo A este Que aún no reacciona Y si puedo evitarlo Mejor Estamos Rotos ¿Dónde queremos Aterrizar ahora? Comprar esas tres Ventajas La mejor decisión Que he tomado nunca Y estoy siendo Completamente imparcial No tenéis Prueba de hacer Lo contrario ¿Reacciono yo Antes que él Con su escopeta? Soy una forma De averiguarlo Lo siento Reflejo relámpago Aparte debería tenerlo De intocable O inmortal O como se llame Madre mía Pues sí que Ah Tiene combate cercano Que es lo que pensaba Que tenía Koenig Pero no tenía Lo especialista De combate cercano Que se lo tengo que Comprar cuando pueda Están reaccionando Cirilla Diles algo Zona de eliminación Interesante Han mejorado Ligeramente estos Oh no Mi zombie Tendré que tomarle Con este tío Que no me ha hecho Nada Y ahora ¿Te importa Si te respiro En la nuca? Ah Estás ardiendo Vas a morir ya ¿Te importa Si te respiro En la nuca A ti? Inquietantemente Oh se acabó La fiesta Vale No hay nadie Al lado de ese Septópodo ¿Verdad? ¿Puedo explotarlo? Nadie se va a enfadar Si exploto ese Septópodo Espero que no Porque pienso Hacerlo de todas Formas Vaya por Dios Como iba diciendo Voy a explotar Este septópodo Ahora si Ok Nadie ha resultado herido Pero casi Hagamos un sombre Para celebrarlo No se porque Podría haber hecho Otra cosa A lo mejor Pero da igual Ah Mira que bien Por cierto No hagas eso Se hacía esta cheta Menos mal Que no se tenga Que meter ella Con el Venator Porque es su única Debilidad Gente que explota De cerca Probablemente sea azul No me había dado cuenta Que zombie Habíamos creado Cuando hemos creado El zombie Este Podría Atacar a este Custodian Master Con el que estoy al lado Pero quiero verlo Moverse Besa por este Viper Oye Mira que bien funciona El robot Zombie Buen intento No se ni cómo No se ni cómo Existe Es Tenía que intentarlo Y seguir intentándolo Es que tiene tan poca vida Que no pienso Hacer que dispare Alguien mejor Esto pegará Al custodian No veo por qué no Buena cámara Y de repente Ya casi se está terminando La misión Tanto Paliza al custodian Porque si ¿Dónde estás Yendo exactamente? Ah Está ardiendo Me da igual Ya se morirá De alguna forma Que sea de esta Hombre Es técnicamente posible Que el Guerrero Mecha Sea zombie Técnicamente No es Todo robot Es humano también Un poco Tendría un ataque Del dragón Que heriría Más a mis aliados Que a mis enemigos Tentador ¿Dónde está este tío? Porque nadie está Donde se supone Que tienen que estar Pues realmente Está aquí Madre de Dios Nunca empezó a ser Justo Ni un poquito Siquiera Y eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos No es verdad Ha sido perfecta Otras misiones La Leopard Y esta ha sido perfecta Un andromedón Un septópodo Un venator Tres mamarrachos Del escudo Dos facciones Enemigas Cinco Seis Adductores Ah Y como traemos Agente Que tiene el máximo rango Vea Sef Cirila Te dan dos puntos Gratis de habilidad Y eso me va a venir bien Pero es que Las habilidades Que lo compré Se pagan solas Has estado En la partida Lo único que hiciste Fue darle un turno más A Cirila Y se agradeció Buen Konig De todas maneras La foto esa es buena No Si Te voy a cambiar El color del escudo Cabrón No puedes evitarlo Cirila No se ni para que Perdemos el tiempo Mirando a los demás Tiene el poder Foto ¿Cuántos ha matado? 10 No está mal Unidad que odia Nada más El custodian Que le ha metido La taja doble Esa De todas formas No te creas Conchi ha hecho Porque le ha hecho La tormenta de espadas Y se ha bajado De las escaleras Ella sola No sé por qué Pero me parece bien Al sectópodo Le ha quitado Media puta vida Y la deja stuneado Que eso ha sido Muy buena cosa No tener que preocuparnos Un turno del sectópodo Ha sido muy bueno Y Konig ha matado Al Venator Bueno Mentira Lo ha dejado uno de vida Que también me han dado huevos Pero vale Casi lo mata Por lo menos no se ha duplicado Que eso sí que hubiera sido Un gran problema Han pasado muchas cosas A nuestro favor En esa misión Todo ha encajado En su sitio Y podría haberse liado En cualquier momento Pero yo creo que No tenemos que preocuparnos No creo que no tenemos Que preocuparnos mucho Por la asesina Me parece a mí En cuanto ponga a Cirila A su lado Le voy a hacer un cuadro Buena foto Mira Se llevan bien Y los X con rebeldes Me han hecho bastante favor También Es verdad Ya digo Han ocurrido muchas cosas ¿Qué es esta voluntad Hijo mío Si no has hecho nada? Esto me viene Estupendísimamente Esos cristales de Lerio Esos suministros Menos de los que esperaba Pero vale Espera La misión también me ha dado suministros Por sí misma ¿No? Fantástico Y a lo mejor Me han dado un bionano scale ¿Ves por qué? Sí, gratis Este Restos de sectópodos Significan Celatis Celatis Perdón De rango 3 Las Grendlings Eso va a ser una cosa Que investigar Y restos de andomedon Que tampoco teníamos ¿No? Uuuu Bueno De favor ¿Qué me haces? Me lo imaginaba ¿Cómo pierdes tanta voluntad? Si te he puesto El escudo mental Que supuestamente No hace que pierdas Menos voluntad ¿O me lo he imaginado yo? Si no has hecho nada Santa madre de Dios Todo el mundo Quiere subir Esta misión Les ha encantado A la gente Otra cosa no Pero la amistad Han hecho unos vínculos Que te cagas Eh 25 días No te ofendas Tú eres Toto ¿Cómo ha perdido Tanta voluntad? ¿Y cómo puedo Ponerle más? No puedo Ponerle más Voluntad Porque usualmente A la gente Tiene Aquí Comprar estadísticas Pero los Iónicos No tienen Comprar estadísticas Porque no tienen La misma pantalla De subida De nivel Interesante ¿Cómo puedo Hacer que suba La voluntad Entonces Siempre va a ser Un matado Con 54 Otro de voluntad Y que lo va a perder En 0 segundos No sé Por qué No ha hecho Ningún ataque Siónico ¿Por qué pierde Tanta voluntad? Por tener rango Bajo a lo mejor Y entrar en una misión Con enemigos De mucho De mucho rango No sé cómo funciona Esto Ese es mi personaje Estoy orgulloso Cago en Hostias Pues ya tiene El enlace Con Cirila Además ¿Sabes? Que es como Quiero que venga Las misiones Pero esto Es un lastre Sobre todo Esos 25 días Que tenemos que esperar ¿Cuándo se supone Que vamos a hacer Entonces la misión De De la instalación? Si tenemos que esperar 25 días A que vuelva El compañero Que le ha dado Un trabajo En equipo Estupendo Madre mía Por el lado bueno Todo el mundo Puede mejorar El vínculo Eso sí que va a dar Tiempo Mejorar el vínculo Del que quiera Felicidades Por tu ascenso Interesante En tu turno Espera ¿Qué es esto? Ajá Tenemos siempre Vigilante Fuego de cobertura Y podemos ponernos Guardián Y tiene 16 puntos Qué bien Y también Podríamos hacer Que los disparos Que fallen Se vuelvan un roce O más daño crítico Por ver Más daño crítico Junto con Guardián No está nada mal Lo celebraremos Cambiándote el color Del arma Chúpate esa ¿Quién te crees Que eres? Ah no Pues el escudo Cambia No, sí que cambia Sí Se suponía que era Marrón No parecía marrón Parecía lila Da igual Rosita Pues eso Felicidades por tu ascenso Toma un escudo rosa Es mucho más mejor ¿Dónde va a parar? ¿Quién se creía Que era? Oh Oh salvador ¿Cuánto cura? Esto es bueno De todas formas A lo mejor lo cojo Que tengo 13 puntos Tenemos Salvador Que curan 4 más de vida Cada vez que curas Pero alguien me dijo Que Esta gente Curaba toda la vida Que no me lo he terminado Yo de creer De una Lo cual entonces Esto para qué sirve Pero yo creo que no cura Toda la vida Yo creo que lo habéis inventado El Quick Steam Está muy bien Por eso estoy pensando En cogerlo Pero bueno De estas habilidades Tengo que coger una El veneno Quita más vida A lo largo del tiempo Nitro Steam Que está muy bien No perdón Nitro Steam Estoy pensando en Quick Steam Nitro Steam Que le da más Posibilidad de crítico Y 4 más de movilidad A un aliado Durante 2 turnos O curar más Envenenar más Curar más En principio Debería poner Curar más Sobre todo ¿Sabes por qué? Porque está Mr. Kimón Que le gusta mucho Quedarse uno de vida Y me voy a poner Quick Steam Que hace que no cueste turnos Tienes que activarlo aparte Pero que no cueste Un turno Usar un Quick Steam O sea un Steam O sea que está cheto Por ahora vamos a ponerla a curar Que supuestamente Es lo que va a hacer Aunque envenenar También tiene su rollo Macho De verdad No puedo hacer nada Contigo Te puedo meter En la cámara Hiper vital Pero aún así Joder Es que como tiene Tan poca voluntad Es que no lo empiezo Ni a entender Y no puedo meterte A descansar aquí Si dejas de entrenar Si únicamente Tardas menos en curarte Es que no sé Qué hacer contigo De verdad que no Es un misterio Perdón Que nadie se meta al bar Primero entrenar El vínculo Y luego os metéis al bar Tiempo para entrenar El vínculo Vamos a tener De sobra Wow Toda la élite Quiere subir de nivel ¿Por qué no? Podemos hacerlo Si tenemos tiempo Tenemos 25 días Que eso sí que no me lo esperaba Maldito Sionico Liando la parda Que ahora mismo Tampoco has hecho nada Realmente en la misión Es que es tristísimo Tiene bastante buen Poder Sionico Pero tiene menos voluntad Que nada Macho Mira que he visto A vagos Como Koenig Que se queda durmiendo En tres partidas Ya Pero lo tuyo Es otro nivel Un mes Dice Joder Qué malcriado Pero me ponen Un conflicto Bastante interesante 17 días Mínimo 25 días Si quiero traer Al tío Sionico Ya veré lo que hago Pero seguramente Cuando la gente termine De hacer el vínculo Me voy a la misión Lo que haré Será Meterle En el microondas Este Espacial Para ver si se le pasa La tontería Además Mr. Kimon También tiene que esperar 12 días No sé cuánto era Así que estaremos Todos listos Y con más vínculo Y más mejor Para la misión Sí, sí, sí Lo que tú digas Suministros Ja Para la misión esta Que haremos el próximo día Espero que sea mañana Voy a Jugar fuera de cámara Como dije Y el próximo día Mañana Idealmente Empezamos directamente Yendo a esta misión Por mis Exactos Huevos Así que eso Y con el equipo Bueno Tengamos que meter al tío Sionico en el microondas O no Pensaba que tenía que haber metido A Konig al microondas Pues no Vamos a tener que meter al Sionico No hay alguna forma De subirle la voluntad Yo qué sé Alguna forma Una terapia Para que confíe más En sí mismo Porque Qué poca voluntad Que tiene el hijo mío Madre de Dios Bueno Sea lo que fuere Vamos a Guardar Y lo dejamos Hasta el próximo día Que idealmente Será mañana Creo que es por el rango A lo mejor Si tiene demasiado poco nivel Y ve enemigos De nivel alto Se acojona Porque cuando vayamos A ver a un cazador alienígena Pues no creo Que la impresión Tampoco vaya a ser Muy buena ¿Sabes? Es que es un problema Ese hombre Y la forma que tienen De subir es Entrenando por tiempo En la cámara sionica Pero ahora mismo Es un problema Después Se va a chetar muchísimo Estoy seguro de ello Pero es que Se ha meado En los pantalones Espaciales Que le hemos creado Con el traje sionico Todo chulo Si hubiera ido vestido Más de rosa Eso no hubiera pasado Pero bueno Nada Recordar La fórmula La vuelvo a recordar Aunque sea pesado Para quien no estuviera Al principio del live stream Voy a hacer Misiones fuera de cámara Oye Ya hemos visto La mayoría de enemigos De repente De un día para otro Así que no nos vamos A perder tanto Queda un tipo De enemigos nuevos Que yo sepa Los Cerveros Más los Cerveros Avanzados que hay Y no hemos visto Otra cosa Se me ha olvidado Mencionar Que sí que hemos visto En alguna otra serie Que son los Prime Enemigos que cuentan Como si fueran Cazadores alienígenas Que reaccionan A todas las cosas Que ocurran Delante de sus ojos Pero Imagino Que a lo mejor Vemos alguno En la misión De cuatro estrellas No lo sé Pero seguro que veremos Alguno en el futuro Pero eso también Son entretenidos Ahora Cirilla también Cuenta como uno de ellos Porque ha reaccionado A todo Bueno da igual Que eso Que a lo mejor Algún día no es live stream Pero la semana que viene Tiene que estar todo terminado Así que lo haré de esta forma La semana que viene Tiene que estar la serie terminada Y luego me voy Un par de semanas de vacaciones Pero cuando vuelva Haremos otra cosa Y esa otra cosa A lo mejor Puede o puede que no Sea Algún juego clásico Posiblemente remasterizado A lo mejor en forma de trilogía No lo sé Ya veremos Pero tal vez Así que eso Venga Se acabó Adiós 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 Se acabó Adiós 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 Adiós